Ana Play, 104.3, con ustedes, Matías, Clemente, Emilce y Juan. Damas y caballeros, esto es... ¡Todo pasa! Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Arranca, Todo Pasa. Últimas tres semanas del año, ya está. Últimas tres semanas del año, ya está. La cuenta 2022 arranca después, por eso la cuenta regresiva se hace carne en nosotros. Y cada fin de semana vale, y cada semana pesa, y cada encuentro es pautado, programado, reclamado y sufrido. Porque todos quieren encontrarse con todos, para después decirlo durante el encuentro, no puedo más. No, ayer me encontré con lo del avance. Mañana me levanto temprano. Mañana no sé quién, pasado no sé quién, no puedo. Diciembre se llama, le dice, el otro día sí se repite el diálogo por millones. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sin parar. Porque aparte no sabemos decir que no, esto es una de las cosas que más se habla en terapia. No tengo ninguna duda, pero tampoco certeza ni nada. Y después no nos podemos bajar. No nos podemos bajar de los eventos. Y yo creo que el diciembre se empieza a comparar con el año, qué rápido que pasó. Pero creo que la pandemia nos cambió absolutamente todo. El diciembre pasado fue agotamiento post-pandemia, después de un año entero de estar adentro. Era diferente a este, para mí, donde nos acostumbramos a estar el doble cansado. Y además lo naturalizamos, naturalizamos un sobresfuerzo. Yo ahora siento que estábamos en el barquito de Gilligan, nos tiramos del barquito porque ya vimos la costa y estamos nadando. Pero no llega más. Y no estamos llegando. No. Dijimos, tendríamos que habernos quedado en el barquito un poquito más. ¿Qué pasó eso de subestimar desde un barquito, ver la costa y un amigo dice, llego nadando? Le dijimos, no, no llega, llego nadando. Nadó, no sé, 10 minutos, no había hecho el 10% del recorrido y nos acercamos al levantador. Me pasó en bucios. Se ahogaba. Me pasó en bucios. Fácilmente. Viste que decís, ¿cómo es que se ahogan? Es fácilmente subestimable esa sensación. Sí. Me pasó en bucios, pero no tirarme un barquito, sino ir nadando, buscando. Voy hasta la boya. Voy hasta allá y de repente en un momento me doy cuenta y digo, no puedo más, loco, no puedo más. Pero soy muy bueno nadando. Es una gran habilidad que adquirí en mi infancia. O metés plancha, flotás un poco. Metí un rato de plancha. Sí, 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 como no me desesperé. No me desesperé. Eso es lo más importante de todo. Desesperación. La desesperación viene en diciembre porque tantas fechas, tantas salidas, tanto encuentro. A propósito, tenemos una cena de Kipi. Sí, claro. Entre otras cenas de fin de año que se van armando, aprovechamos para ver recitales. Clemente fue a ver a los Bava la semana pasada y yo esta, fue mi debut en el Movistar Arena. Todos debutamos en el Movistar Arena. Yo era el Duki. Estoy enamorado del estadio, por empezar. El estadio es increíble. Sabía que estaba buenísimo, que era este nivel estadio que tuvimos la oportunidad de ver afuera, como de Estados Unidos, no sé, de otros lugares, mucho hormigón, anillo interno con lugarcitos para tomar algo, bien organizado, bien las sillas, se ve bien de todos lados, se escucha bien de todos lados. Pero bueno, fui a ver al Duki a llevar niños y la pasé muy bien. Fue bueno, ¿no? Sí, la pasé. Juan estuvo, Juan estuvo ahí también, ¿no? Sí, también estuve con sobrinos. Hola, Juan. Hola, Emi. Muy buenas tardes. Hola. Hola, Germán Beder. Estamos manija. Me encantó, me encantó la arena, me pareció espectacular. También tu debut en la arena. Era el debut. Sé que muchos artistas ya lo definen como el lugar que nos faltaba para 10 lucas. Es como el lugar de... Históricamente dijimos dónde está el Madison Square Garden Argentina, un estadio para 15 lucas, ponele, que era el Luna, pero con dos pisos para abajo de estacionamiento y un piso más de tribuna. Algo un poco más grande. Bueno, es esto. Hoy me vacuné en el lugar que es tu predio para ese estadio. Yo quería ponerlo donde está el Centro Islámico. Era mi proyecto hasta que Carlos... Estaba difícil ahí, ¿eh? Exacto. Para mí es ubicación perfecta. Sí, sí. Juan B. Justo llegás, salís a Libertador, Fibro Alcón, a Lugones. Los vecinos nadie se queja porque no hay cosas muy cerca. Para el Dani, el Dani por ahí. El Dani Garnel. Ah, bueno. Pero hay que ver. En el arena hay quejas alrededor. En el arena hay quejas. Pero sale el sonido por afuera de la arena. No, no. En el arena hay quejas por el barrio tomado por... Claro. ...10.000 personas. Claro. Para buscar la central del Duque, 6 cuadras de cola. Bueno, se genera un quilombo en el barrio. Pero no olvidemos que está al lado de la cancha de Atlanta también. Pegado. O sea, cada 15 días tenés un partido de fútbol. Tenés gente. Sí, la verdad que sí. Iba a ser un chiste. No sé si convocan tanto. No, no es verdad. Depende del partido. Mala mía, mala mía. No, depende del partido, depende del recital. Son 10.000 que entran a un lugar más chico y salen todos juntos. Hay una realidad que siempre lo que conceba es... Me gustaba mucho ir a la vida de Atlanta porque podía estacionar cerca del estadio. Claro. Estacionamiento porque obviamente hay mucha gente. Me gustó mucho el show de Duque. Me gustó mucho Duque con la gente. Como la conexión que tiene con la gente me pareció espectacular. Muy enganchado, hablando con la demagogia lógica de todo artista. Que es ese cariño de ida y vuelta permanente de tirándole todo el tiempo a la gente algo. Hubo un momento que dije, ok, ¿se pasó un pueblo de demagogia o es un capo total? Porque yo estaba cerca de una chica que tiene una... No menos que cualquier artista de rock. ¿Cuál es el artista más demagogo que vieron? ¿Cuál es el artista más demagogo que vieron? Más demagogo. Lo que pasa es que a mí... Bono. Bono, por ejemplo. Bono, Eddie Vedder. Pero yo a Vedder lo amo. Pero pará. La verdad que todas buenas tiras de ahí. Pero lo amás. Lo que pasa con Duque y me parece y con su generación es que su ascenso a donde están ahora lo construyeron en una ida y vuelta constante con el público a través de redes sociales y demás. Otra cosa es que Steven Tyler o Eddie Vedder que siempre fueron figuras que estaban lejos. Lejos en todo sentido. Hay menos aparatos de prensa, hay menos ruido entre el artista y la gente. Hay un ida y vuelta. Igual tenés 10 millones de seguidores, no hay que contestar los mensajes de lo que le mandan. Pero bueno, por ahí el momento de no, no cante en Duque porque yo soy uno de ustedes. No, no, pero yo quiero contar puntualmente la que dije, se pasó o es un genio y a mí me conquistó. En un momento está diciendo, gracias por cómo bancan cada tema, cómo bailan, cómo agitan. A vos que tenés esa remera de Nirvana le dice, yo estabas al lado de esa chica. Sí, la de amarilla. Una chica de remera amarilla con el logo de Nirvana y yo me clavé la mirada en la piba para ver si efectivamente era algo más digitado. Y es como, Duque desde el escenario me está diciendo que está copado con cómo le estoy bailando y cantando las canciones. No, me dice, los veo, los veo a todos vos, de campera Nike, está allá ahí arriba, el papá que trajo al hijo, que gracias. Me refiero a Nirvana amarilla que está con el papá al lado y eras vos. Al lado del cabezón. No, no, me pareció espectacular eso, me pareció espectacular. Viste que muchas veces en los shows el artista necesita saludar por sectores. Eh, los del fondo, eh, los costados. Este saludaba, trataba de clavar la vista en uno y le tiraba un beso y lo saludaba. ¿Cómo está mi rey? Claro, como diciendo, como si fuese un amigo que estuviese cerca y... Me mata el que se toma personal ese salud en el de Babasónicos, Dargelo se iba a un costado y había un chabón que lo veía en la pantalla y le decía... No, no, no. A mí, a mí, y le hacía gestos, todo como... Y se compraba la película. Bueno. Pero a lo que quiero oír es que yo quiero que sean demagogos. A mí me gusta que sean... Sí, yo también. Green Day, para mí fue uno de los mejores shows que vi acá, porque fue recontra de Pueblo. A mí me encanta. Por empezar, cantame los temas que queremos escuchar. Todo, todo. Segundo, tírale una banda a la jera, comunícate. Igual una banda amarga también me cabe, si me encanta la banda. Ah, bueno, sí. No hablan nada, tocan y se van, los Ramones, no me molesta. Pero para completar esa ecuación en la cual como argentinos levantamos la bandera y decimos somos el mejor público, necesitás que del otro lado el chabón venga y te diga son el mejor público. Sí, Motley Crue hicieron... Tommy Lee dijo el mejor recital de toda nuestra carrera. ¡Uepa! Y yo lo creí, déjame creerlo. Después fue a Chile y dijo lo mismo. No, no, no. Seguro que no. Estoy seguro que no. Pero cuando Madonna, Easy Easy sacan el DVD de acá, levantamos una bandera como diciendo lo hicieron acá, porque mirá lo que somos. Pero yo cuando armo el Tepido Mildis muchas veces encuentro discos en vivo en otros países y no tenés otra gente cantando. No, no, hay algo que es cierto y hay algo que nos gusta creernos y hay algo que los artistas le hacen creer a todos los públicos porque quieren que cada show sea especial. Obviamente, cuando arranca el show de Chile, sí, qué bien que estamos, no sé, le tirás una buena. El fenómeno rolinga claramente es un buen ejemplo. Está clarísimo. Y el otro que pensaba este fin de semana tocaron los fundamentalistas en La Plata. Ahí estuvo la Chini, Chini al micrófono. Tremenda convocatoria, la verdad, si vos me contabas hace 15 años, vas a tocar la banda del Indio y vas a tocar el Duki y vos vas a ir a ver a Duki, no te lo creía. No, no te lo creía, no te lo hubiera creído. Era en La Plata, igual, medio difícil. Los fundamentalistas ahora tienen gira por España. Tremendo. Obviamente está lleno de argentinos en toda España y me imagino que va a ser todo un evento, pero no sé si se puede llegar a vivir igual, entendés el público. Lo que pasa es que el argentino expatriado, el argentino que vive afuera, muchas veces tiene el triple de sentimiento nacional que el que vive acá, a veces. Entonces, por ahí tratan de reproducir. No creo que vayan muchos españoles a ver a los fundamentalistas. Sigue convirtiéndose en una suerte de culto pagano, una réplica de algo religioso, en el sentido de que ya no están los representantes más relevantes, pero están los que los representan abajo, en la escala piramidal, si querés, y llenan igual, llenan igual. O sea, la gente va a ver el espíritu de los redondos. Sí, sí, pero yo ayer pensaba eso, perdón, Clemen, y Sky no convoca tanto, no sé por qué. No, el indio terminó erigiendo. No, ya no está el indio, prácticamente. Por eso, pero es como, se fue Cristo y dejó a los apóstoles. La banda del indio es impresionante. La banda del indio es fundamentalista, sacó un montón de discos solistas con esa banda, y esa es la banda convocante. Sky hizo un Movistar, también lo llenó. Es otra parte del ritual, canta, jiji, jiji, hace las canciones también, pero bueno, la masividad la heredó el indio, claramente. Hay otro detalle también, que los que cantan en el show de los fundamentalistas... Don Gaspar y Baltasar, bueno, todos, Pablo, todos. Y sacan muy bien el registro también del indio. La hubo. Si el cantante de los fundamentalistas cantara recontra distinto al indio, no sé si... El frenado, el frenado del indio, ¿no? ¿Qué pasa con Chini? Quiero al micrófono una Chini para que me cuente lo que fue... Chini tiene mucho para contar, más allá del domingo, ¿eh? El ritual, upa, mirá cómo... ¿Era la amiga? No, se reencontró con una amiga después de mucho tiempo, no verla. Sí, después de tres años, con mi amiga Violeta. Muy bien, ¿dónde vive? En Chile. Mirá, ¿en Santiago o no? ¿Se pusieron al día? Mi amiga Violeta. Sí, la pusieron en la perra, Matías. Sí, y fuimos a perrear. ¿A dónde? Está bien. Por Villa Urquiza. Bien, se fueron a perrear por ahí. Quizás por eso es que hiciste una story como la que haces todos los días. Claro, sí. ¿Hasta abajo, Chini, fue? Sí, hasta abajo, hasta abajo. Fuimos a perrear. ¿Y fundamentalista domingo? Sí, domingo. Llegué a las cinco de la tarde. ¿A qué hora empezaba? A las nueve y media. ¿Por qué tanta anticipación? Porque nos pasaba a buscar un amigo, el Chelo, que trabaja en la producción de Los Fundamentalistas. Y para mí tenía mucho laburo y dijo, bueno, las traigo y me los saco de encima. Comen algo, se quedan boludantas en La Plata. ¿En el estadio o se quedaron por La Plata de Ambulando? No, nos quedamos en el estadio. En el estadio dando vueltas por ahí. ¿Y la vuelta? ¿A qué hora? Porque la vuelta es un tema. Sí, a mi casa a las siete de la mañana. No, no, pero eso no fue por el tránsito. No, no, no fue por el tránsito. Volvieron perreando, volvieron perreando por la autopista de Buenos Aires y La Plata. Perreando un jijijitrapero, claro. Salieron por allá, salieron por temporada de reggaetón. Claro, sí, porque hubo un post-show y nos quedamos ahí. Y bueno, pasaron cosas, Mati. Post-show, les pido. Dame, dame todo, soy todo. La voz de la gata varilla, para ti. Sí, 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 es tremendo. Pasaron cosas, vos me entendés. Homenaje a Goyeneche. Vos me entendés. Homenaje a Cacho. Carganta con arena. A rabalera. Ah, tenés una cosa loca. No, fue hermoso y justo atrás estaba Vir, la mujer del indio, Virumansia. Y no, nada, fue hermoso. En uno de los temas, de los últimos temas que sacó el indio, ella la vi llorando. Fue muy, muy lindo. Cuando dice, solo me falta saber la fecha y el lugar. Tremendo. Fue tremendo. Fue tremendo. Lo vi que Gaspar subió Juguetes Perdidos. Hubo un par de momentos muy altos. Creo que ese se transformó en un himno desde un show en Racing. Exactamente. Pasó a otra categoría. ¿Qué otros momentos fueron así? Muy altos. Estaba muy lleno, muy lleno. Sí, había muchas canciones para bailar. No sé, Charro Chino, que es uno de los temas que me encantan. Todo el mundo saltando, bailando. Era hermoso. Y también es hermoso saber que hay indio después del indio, ¿no? Como que todavía está ahí. Religión. Sí, sí, exactamente. Y además hubo tres temas nuevos del indio también. ¿Tres temas nuevos? Sí, tres temas nuevos. Y lo cantó él desde la pantalla. Sí, desde la pantalla, exactamente. ¿Qué onda cuando aparece la pantalla? ¿Cómo reacciona la monada? Tranca, porque están acostumbrados. Sí, sí. Quizás cuando pasó en Malvinas, en el Estadio Malvinas, ahí sí como que la gente se mandaba para adelante creyendo que estaba el indio, pero ahora bueno, ya estamos más acostumbrados a este indio en pantalla, entonces ya es otra cosa. Ahora, tres temas nuevos, más los dos de Pecuendio. Hay un disco por delante, porque cinco canciones. Ojalá. ¿Qué están haciendo de a poco, no? Puede ser. Sí. Sí, como que no. Muy bueno. Bueno, increíble, o sea que... Sí, muy hermoso. Llegaste hace un ratito. Sí. Y dormí. Dos horas. El sábado, pero las siete de hoy. O sea, ya, Mario O'Donnell ya había arrancado hace una hora. Imagínate. Pero no creo que nadie en el equipo pueda hacer la de perrear el sábado, después no dormir. No, perreé el sábado, no, el viernes el sábado, y el domingo el viernes. Y bueno, veintinada. Yo el sábado, mediodía, una sábada, y a la noche fui a comer afuera y me parecía un montón. Me parecía un montón de salidas. Pará que yo el sábado metí banda de los chinos en el hipódromo de Panermo. Muy bien, muy bien. Hermoso show de fin de año. Pará, y yo soy el único, bueno, alguno por ahí fue, que vio show en el hipódromo. Yo no fui al hipódromo a ver show. Otro lugar que me... Otro lugar que es relativamente nuevo para mí, si bien existe hace cuatro o cinco años. Bueno, había ido ya a Buena Vibra. El escenario está dentro de la pista, ¿no? Exacto. ¿Y hacia afuera ponen dos tubularos a los costados y público o solo público? Sí, no, no, solo público había en este caso. Me encantó, había cinco lucas de personas ahí en el hipódromo. La banda, en un momento, viste, están como tan ajustaditos. Muy bien, Iñaki. Tuvieron a Juan Ingaramo invitado, a Emma Jorviler, a Ann Spill de Nafta, a Daniela Espala, como un montón de ardidas invitados. Y era claramente lo que está pasando, que es el último show del año para muchas bandas. Claro, claro. Y se vive con esa energía de todos necesitamos vacaciones, las bandas también, obviamente, aunque sigan girando. Y aunque hayan tocado poco en este año y tenían muchas ganas de tocar. Se arma como una fiesta de fin de año. Se arma como la cena que vamos a tener nosotros, con otra energía. Muy bien. Y Emilce, ¿salió tú adentro? Salí. No, no, tuve cumpleaños varios, dos. Cumpleaños al aire libre, chequeando distancia social y demás. Y no, es mucha... ¿Al aire libre? ¿Siempre? ¿A esta distancia? ¿Al aire libre no te vas a hacer que menos de dos metros y medio le decías a alguien? Y no, esa cosa de, pero dame un abrazo. No, no. Yo me abrazo. No, yo fui un cumpleaños el sábado y tuve que abrazar. No, bueno, sí, pero es elige tus abrazos, ¿entendés? Yo abrazo con la siguiente frase, somos burbuja. No, las bolas, qué burbuja. Somos burbuja. No, pero elige tus abrazos te está dando un margen de... Sí, genera conflictos. Con barbijo, con barbijo. Genera conflictos porque en el mismo lugar claramente yo era como que a algunos les iba como, bueno, sí, sí. ¿Tenés más confianza? Todo prejuicio. No, no. Este tiene cara de cuidarse, este tiene cara de que abrazar a medio mundo. Vas con puñito, vas con puñito. O sea, no viene alguien, te va a dar una brosa y vos estás con el puñito tomando distancia. ¿Sabés lo que me sorprendió? En uno de los cumpleaños había muchos niños y los niños venían con el puño. ¿Se acostumbraron? Re. Me impresionó un poco, me entristeció. ¿Todos conocemos gente con COVID? Sí, bueno, eso me pasó también. O sea, escuché casos positivos o negativos, el de Seba, pero no, no, no tengo un amigo con COVID. Tengo el hermano de una amiga con COVID. Claro, bueno, pareciera que de golpe las balas vuelven a picar relativamente cerca. Ves que no discrimino, tengo un amigo con COVID. No discrimino a nadie. Y le hablo, ¿eh? Yo no puedo. Y uno musulmán. Musulmán no hay casi. Hay poquitos, pero hay. Cuesta, cuesta. Yo me dormí una re siesta, perdón que quiera contar esto, pero ayer me dormí una mega siesta. De una horita. Sí, eso para mí fue muy importante. Dos horitas de siesta, muy bueno. Siesta a full, presia navaja, como le ve, Ludoña, presia navaja. Qué bien. Pero dejás entrar. Ventilador de frente. Tuallita en la almohada. Un poquito de luz, ¿dejás entrar? No. ¿Nada? No, 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 toallita en la almohada para el babeo. Para mí fue muy importante. Toallita en la almohada para el babeo es una canción de Duki. Sí, sí, sí. Necesito que lo escriban. Sí, claramente. Estoy que babeo. Sí, tremendo. Llegué a mi habitación y me recibí como si fuera un boss. Me tiré a dormir, ¡pua! Si estás solo en la casa. ¿Cuántas horas? Dos horas, dos horas. ¿Dos horas? Dos horas de siesta. Malvé, muy distinta en vivo. Sí, estaba cansada, estaba cansada. Me gustó igual la versión, pero la adaptó un poquito al vivo y te cierra con goteo. Goteo. A todo lo que da. Muy bien. Y mi hija indignada con sus amiguitas. ¿Por qué? Porque no cantó la de Emilia Mernes, que ya de... Perdido salvaje. Haz lo que quieras conmigo o algo así. Sí, como si no importara. Un traidor. Un traidor. Un traidor. No, pero creo que querían... Ahora que lo anunció. Querían ver más a Emilia que a... Claro, claro. Que a Duki y no fue Emilia generando la excepción en... En ella, sí, el dolor de la huelda. Igual volvieron felices. Te veo una película que recomiendo María. También. Para un fin de semana. Full fin de semana. La iba a ver, pero terminé viendo Chappie. ¿Te ubican? Ah, sí, una vida. Yo hice cinco, 2015, 2015. Con hijos, con hijos uno tiene que encontrar algo para todos. ¿Qué tal la de Matt Damon? Me gustó, no hice la selfie y reacción para Maya, que la venía pensando. Está bien lo que planteó Maya. Al final hay un momento. Hay un final para selfie y reacción, pero bueno, no lo hice, pero me gustó mucho. Te gustó la peli. ¿Vieron el final de Succession? No, no, no. No, no, yo estoy en primera temporada, cuarto capítulo, así que paremos un poco, Emilio. Mañana hablamos, mañana hablamos. Hoy lo veo. Yo vi cuatro películas. Es un montón. Vi la nueva de Almodóvar. Qué envidia. Voy a esperar a que la recomiende Maya. Me encantó, me pareció espectacular. Y lo que noté, gracias, Gonza, es... Oca de lunes. ¿Será un whisky? No, la grieta es global, porque termino de verla muy cebado, entonces me meto en Google a buscar cosas de la película y veo que tiene un bajo promedio entre los lectores de Google, los titos lectores de Google. Sí. Tenía dos y pico de cinco, ponele, porque es una película que es bastante política, es muy política, habla de los desaparecidos del franquismo. Claro. Entre otras cosas de las que habla. Entonces, claro, mucha gente está con... ¿Qué se mete a hacer una película política? Sí, los comunistas. Lo tratan de comunista. Exactamente. Te metes con cualquier cuestión del ámbito social, político y ya sos odiado por un 15, 20%. Sí, sí, sí. Y es una gran película, más allá de eso, es una gran película, está buenísima. Madres Paralelas se llaman, la recomiendo. Vi Summer of Soul, que lo había recomendado a Juan. Ah, sí. Todos son sobre su madre. Sí, vi Volver, que también tiene que ver, que es otra película de Almodóvar, que también tiene que ver con una madre que regresa y demás. Y vi Rocketman, la de Elton John. ¿Qué te pareció? Me... me gustó más que la de Queen. Pobre la de Queen. No te la pierdas. La actuación del pibito es maravillosa para mí. El pibito me pareció que está bien, te compro el musical, porque es musical, viste, que es como se pone triste y empieza a cantar esto. Un par de momentos, claro, en el estacionamiento, en la calle. Lo que más me gustó fue la recreación de época. Es increíble. Me parece espectacular. Estaba en LA en los 70. Ese momento, cuando pasan por Tower Records, que es un detalle que para los fans de Elton John, en la película no está tan desarrollado, pero viste que él iba a Tower y compraba tres discos de cada uno para cada una de sus casas. Y otro dato de Tower Records es que le abrían la disquería antes para que vaya él solo a comprar los discos. Le abrían una hora antes la disquería de él. Claro, ahí va. Bueno, me gustó, me gustó. No me volvió loco, pero me gustó. Me pareció que estaba bien, que era lindo. Está muy bien. Tiene escenas tipo Sid y Nancy. Tampoco, viste, que no lo ves como... No hace falta. Lo ves tomar decisiones polémicas, lastimarse mucho, dañarse, maltratar gente que él quiere. Es verdad. Se pone en lugares incómodos. Me encantó Jamie Bell, el actor de Billy Elliot. Me pareció espectacular. Me encanta la dupla que hace. Me parece que está bien la película. Me gustó, la disfruté. Qué bueno que ves tantas películas. Qué envidia. Me dan ganas de ver más películas. Sí, sí, sí. Es imposible. Está Germán Beder con nosotros. ¿Qué hiciste vos? Eso, eso quiero contar. Yo tuve un fin de semana muy fuerte porque me fui a Mar de Plata con siete amigos más. ¡Qué impresionante! ¡Excelencia! Dos días. Se fueron el viernes. Viernes me fui a las cinco de la tarde. Bien. Y volví el domingo a las cinco de la tarde. Bien. ¿Agarrás un viaje tranquilo a las cinco de la tarde? No, no, había tráfico. Y ya esta época del año debe ir y venir gente, ¿no? Sí, sí, había bastante. Aunque no sea fin de semana largo ni nada. Se daba una dicotomía de grupo, éramos siete y íbamos a platicar el cumpleaños de 40 de uno. Dos autos, cuatro y tres, claramente. Un grupo más desesperado por aprovechar los dos días de libertad, sin hijos, sin pareja, diciendo, bueno, whisky en la playa, whisky en la playa. Este es mazo de metálica. Whisky en the jar. Y otro grupo más medido, más aceptando la edad y, bueno, respetando, viste, que el cuerpo no da. Estuve en el medio todo el tiempo, todo el viaje intentando excederme, pero a la vez pensando, no, no puedo. Entre el whisky y la medida estabas, mirá vos. Así que, no, pero estuvo muy bueno, muy bueno. Gastronómico, sobre todo. ¿Mar? ¿Te metiste al mar? No, no me... No te metés ni... Estuve en la orilla, ¿eh? Ni que haga 40 grados te metés. Pasa que... Ventoso. Yo no quedo ese cruel, pero el agua de Mar del Plata es... Es fría. Y sí, sí. Y hay un poquito de viento. Siempre hay un poquitito, siempre hay un poquitito de viento. Y ya mojado con esa agua fría, con el viento. No, no, yo no me meto. ¿Fueron a Zacoa, levemente adobados? Hubo casino, a mí la parte del casino realmente me parece... Innecesaria, innecesaria. ¿Jugaste? No, no, no. Cambiar, no sé, 500 pesos. No querían ir, no querían ir, pero bueno, fueron todos y fui. Y nada, ves ahí a los ludópatas con el... Tremendo. ¿Ganó algún amigo? Sí, ganó un amigo, ganó cuatro lucas. Estaba feliz como si hubiese ganado... Bueno, un almuerzo. Sí, sí, claro, un peaje. Pará, ¿y hotel o una casa? Hotel, el hotel, un hotel que iba provincial. ¿Cuatro habitaciones? ¿Cuatro habitaciones pagó el cumpleañero? Muy bien. Cuatro habitaciones de dos, en el hotel provincial. No sé si lo tiene uno que está ahí por... Sí, claro. Ah, el provincial es el más conocido. Sí, sí. Tocó compartir habitación. Ahí paramos nosotros. De hecho es el que tiene el casino. Exacto. Está rebueno el hotel. Gran hotel, gran hotel de fútbol en el verano. Una vez me crucé con Pipo Grosito en un ascensor ahí. Claro, estaba Tigre. Y es que ahí fue un gigante. Lo que sí quedaba en el tiempo, lamentablemente ya quedaba en el tiempo. Pero eso es lindo. No, pero los cuadros... La humedad en la habitación ya no... ¿Oíste los cuadros cuando entrás? Esos cuadros tipo... Sí, sí. Como si fuera el Vaticano. Y hubo una cumbre que estuvo... Estuvieron todos los presidentes ahí. Sí. Tienen cuadros. Están las fotos. Ah, dos misiles, claro. Hay una lancha de Daniel Scioli que me pareció espectacular. ¿Una qué? Una lancha de Scioli. ¿Una lancha de Scioli? ¿Lancha posta? No, no, no. Como en el quincho de Scioli. Como él tenía el museo colgada en su casa, en el abasto. Yo fui al museo, yo entré a ese museo, en la casa, en el abasto. Y pará, tiene más... Tiene tatuas, ¿no? De cera, algo así me dijeron. No, no. ¿Cómo era tatuas de cera de él? No, no, de personajes emblemáticos de la historia. Yo fui en 2003 y tenía toda memorabilia de él mismo, inclusive... ¿La lancha colgada del techo? La lancha colgada del techo. Para mí sí. Mucha foto, no sé, tipo el traje anti-flam, no sé, cosas. Esas cosas. ¿Y los chistes que se te ocurren? ¿La categoría en la que corría era offshore, hacía seca? Offshore, pero alguna de las categorías. La categoría que él corría, creo que no corría otro. No había otro. No, corría solo. Él era campeón y salía último. Él era el único en su categoría. Primero y último. ¡Los del mundo! Y a la vez último. Leandro La Rosa. Decía, claro, Leandro La Rosa, amigo de un amigo. Qué barbo. Compartiste habitación. Sí, compartiste habitación, metiste Rambla, metiste Media Luna, metiste Sobremonte, metiste todo. No, Sobremonte no. No, metiste. No, metiste. No, metiste. No, metiste. Igual Sobremonte no es más, es bruto, el bruto se llama el bolicheto. Ah, mirá. Pero Sobremonte es el mejor. Sí, sí, es el mejor. Sobremonte es lo que es. Pará, ¿se analizó ir a bailar con 40 años? Sí, sí. ¿Serio? Un grupo que analizó seriamente ir a bailar. No, no, me parece que no, Matías. ¿Fuiste a la bodeguita en medio? ¿Comieron? Vimos bodegones. ¿Después de la comida? Y un trago. Un trago ahí en la zona de la barrilla. ¿Pileta del hotel no? Sí, también. ¿Pileta del hotel, sí? No, todas las instalaciones se aprovecharon. Uno se hizo hacer masajes. Bien, bien. Que lo analicé. Son caros los masajes. Y no tan caro, 2.600 pesos. Se podía. ¿Qué peloteo que no lo hice? ¿Lo sacaron a dar en el baúl al que se casó? No, 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 no. No hubo comportamientos inmaduros, salvo el exceso de la vida. Era la cumpleaños, ¿no? Pero quizás les pintó, ¿o qué? Eh, viste, pues no, pues. Pero bueno, me hizo bien. Hacía muchísimo tiempo que no salía con amigos a algún lado, mucho antes de la pandemia. Entonces lo viví con una euforia absurda. Churros, panqueques, chocolates, alfajores. Todo, todo. Comí, comí, cualquier cosa. Cualquier cosa no, no salí de las óperas. Bueno, ahí, pero ópera me comí dos paquetes en un día. Mal, mal. ¿Cuántas veces estabas? ¿Y era lo único que comiste en el día? No, no, porque después me metí. El desayuno era repotente y me dio a comido 70 a media luna. Yo hubiese querido ir al puerto, pero no fuimos. No llegamos ahí. ¿Pero qué hicieron? Y estuvimos un día de plaza entero, un día de plaza entero. Bien. Bueno. Estuvo muy lindo el salón. ¿Cuántas veces hablás con Paulita? Ah, permanentemente, permanentemente. ¿Jugaron al fútbol en la playa? Se intentó, pero había un grupo bastante alcoholizado, viste. Entonces... ¿Vos estabas dentro de ese grupo? No, no, no. Había un grupo que realmente fue a quemar las naves. Sí, sí, sí. Son 48 horas donde hay que hacer todo. Aparte, esa hora, claro. Lo mejor es que tenés amigos que te contienen. Como vos sabés que si me arrastro, me van a llevar, me van a quedar acá. Siempre es que está peor. Me van a cuidar. ¿Sacan fotos? Sí, se hacen fotos de fotos. Estaban como los diputados en diciembre. ¿Cómo es el truco? ¿Cómo es el truco? Hacía 10 años que no jugaba. Hacía 10 años que no jugaba el truco. Es un juego espectacular. Es espectacular. Vos curas el truco. Es increíble. Vos, Juan, me gusta que tenías amigos que están como los diputados a fin de año, que todo lo que no hicieron en el año lo quieren hacer en un fin de semana. 48 horas. Sesionando. Bueno, es Germán Beder. Tiene amigos y tiene amigos raros. También nosotros hemos comido, gracias a Koi, la comida de hoy. Un resto de comida asiática que tiene Vans Dumplings, Ramen Baos. Lo mejor de la comida Koi. Lo buscas en redes como arroba Koi Dumplings. Y en Koi Dumplings.com, en la web, rico y muy distinto. Está arrancando. Son las últimas tres semanas del año. Se nos termina. Hay 28 grados. Dos de temperatura. Señoras y señores, 13 de diciembre en marcha. Bienvenidos a Todo Pasa. Todo Pasa. Todo Pasa. Todo Pasa. Todo Pasa. Da igual, si llueve o lloverá. Y en mis auriculares todo pasa. Al final me pierdo en la ciudad. Y las horas de la tarde solo pasa. Todo, todo, todo pasa. Todo, todo pasa. Todo, todo pasa. Pero no estaba bien en realidad. Podríamos decir decadencia. Decadencia, decadencia la palabra. El dato que le voy a dar. Habla muy mal de mí. Es patético. Es realmente totalmente innecesario. Yo volvía a los brazos de mi madre. Germán será nombrado a la revelación. El dato que le voy a dar. Bueno, listo. Habla muy mal de mí. Hasta acá llegamos. 13.35 Germán Beder con la felicidad pintada en el rostro y rodeado de... Podría ser uno más de los adornos navideños. Si venís de rojo y blanco la próxima... Ahora que voy a venir vestida de... Te ponemos ahí. Incluso puedo ir en una suerte de pesebre a un costadito y puedo quedar ahí yo. Te podemos tirar desnudo con un taparrabo. Con un pañal. Podría ser, sí. Me gusta. ¿Qué amigos tenés, eh? Amigos comunes, amigos raros. No, no. Todos mis amigos son raros. Yo creo que todos mis amigos son raros. Posiblemente yo sea el más raro de todos. Todos somos raros. Para alguna vista de alguien, todos somos raros. Todos podemos contar alguna costumbre en la cual otro te dice... Yo creo que sí. Sos raro, eh. Sos raro. Yo creo que sí. Pero, amigo raro... Yo a vos no te veo cosas de raro. Gracias. Por ejemplo, a Clemen, sí. A Clemen, sí. Y más friki. Y más friki. Y más frikismo. Yo lo tengo más escondido. Por ahí, la familia, hijos, todo eso tapa el rarismo. Pero bueno, yo creo que existe un patrón de que en un grupo de amigos siempre hay uno que es el más raro, de alguna manera es el más raro. Y que ese, más allá de que a veces recibe un poco bullying, también es el que permite abrir ciertas puertas, ¿viste? La impunidad del raro. La impunidad del raro. La impunidad del raro. Porque más allá... También descubrí, analicé mucho el tema, hay distintos tipos de raros. Hay un raro que es más introspectivo, más posible homicida. Más posible homicida. Sí, Germán Beder. No, no, porque yo soy un raro que cuando entro en confianza soy más verborrágico, ¿entendés? Entonces ya no está... Porque el que yo te digo es el que está siempre costadito. No, pero Germán no daña, es inocuo, no tiene maldad. Bueno, y maldad tiene un poquito de maldad. Un poquito de maldad, sí, pero hay que pasar una fila. Tengo un raro posible homicida. Ahora, sí, te puedo dar un ejemplo. Ojo. Amigo, se junta y te dice, ¿sabés que hace tres meses me separé? ¿Cómo me contás ahora? Ah, impresionante. Ese para mí es un posible homicida. Ahí ya tenés un raro. Es como, contámelo en el momento. No, bueno, no se dio la oportunidad. Ahí tenés un caso de raro, raro. Bueno, uno de mis mejores amigos, tal vez el mejor, que se llama Joaquín. Emise también lo conoce, por eso todo lo que voy a contar de él, ella sabe que es verdad. Es la persona más rara que conozco. Estoy totalmente convencido de que es la persona más rara que conozco. Es totalmente hipocondríaco para arrancar a hablar. Todo el tiempo siente hormigueos en las manos, que son ACV, posibles, de ese tipo, miles. Y es un personaje que, por ejemplo, es muy colgado. Entonces, a veces nos juntamos mano a mano, arranca con un tema a hablar, lanza su argumento, voy a contestar yo y se va. Se para y se va. Está caminando, está caminando todo el tiempo en las reuniones. Ah, pero no que se va con la cabeza, se para y se va. Se levanta y empieza a caminar porque dice que no puede estar sentado. Esa parte es buenísima. Cuando somos más, cuando somos cuatro o cinco, nos burlamos. Pero estoy yo mano a mano con él. No, no, la ansiedad que lo domina. Sí. Pero la sufre mucho. No, la sufre. Y además es enojo. Y vos no lo sufrís. Sí, yo me enojo, no, yo me enojo. No caés en la trampa del enojo ahí. No, yo me recaliento. Te estoy contestando y te levantás y te vas. No, no, son peleas, son peleas de pareja. Te tenés que decir, boludo, vos te haces la mitad de una respuesta. Sí, pero Matías, ¿sabés la cantidad de veces? Pero por favor, yo conozco a gente de los medios que te hace esa y yo no le... Yo sé, le digo, sos un maleducado. Estamos hablando, te levantás y te vas. Escuchame, no te levanté. Todo lo compensa después con una gran bondad y momentos donde me parece una persona brillante, tal vez la más brillante que conocí. Pero bueno, estos pequeños detallecitos te hacen... Con él fuimos a ver, por ejemplo, de Maradona, que yo conté acá el día que fallece en Maradona, vamos en auto y vamos a ver lo que pasaba. A recorrer lugares maradonianos. No, seguro el de La Habana, pasamos toda la noche ahí. Después empezó a poner picante, dejamos todos los sentimientos de lado y nos fuimos a la mierda. Qué lindo, qué insólito que se ponga picante. Muy bueno. Sí, bueno, había... Todo se pone picante acá. Había motos, empezaba más motos, más gente. Ay, la gente alcoholizada. Alcoholizada y triste. Claro. En combineta y pandemia. En la peor ecuación. Es tremendo. Murió el Diego, olvidate, era para que pase todo. Sí, estaba todo prometido esa noche, bueno. Bueno, después, con él, durante la pandemia y avanzado ya, empezamos a recorrer con el auto Barrios, porque no teníamos donde juntarnos. Entonces empezamos a salir en el auto. Salimos por Boedo, dicen. Bueno, ahí van a recorrer. Sí, íbamos a Almagro, íbamos a Almagro. Su auto es una cosa increíble, está totalmente roto, el vidrio del acompañante no baja, la puerta no abre. En invierno hace un grado bajo cero, en verano tenemos que ir en cuero. Pero bueno, íbamos por los distintos barrios, siempre ya buscando un poquito más de peligro, más de peligro, hasta que en un momento fuimos a Santelmo, barra Retiro. Riesgo total. Riesgo total. Santelmo, turismo, retiro, más difícil. Sí, no, pero Santelmo tiene una parte pasando... ¿Para barra la Constitución o barra... No, Constitución no me animé. No llegaron. No, para abajo, para abajo, evidentemente. Pero después, bueno, no sé, por ejemplo, Chacarita, todos bastiones fuimos recorriendo. Muy lindo, me encanta eso, recorrer barrios de Buenos Aires. Igual eso es raro al cuadrado, es raro por los dos. Sí, sí, sí. Hay otra rara que hacen que... Pero los dos lo disfrutan. A ver, Emi tiene un montón, tal vez. Me estoy acordando ahora que tienen una reunión con más gente y después hacen un balance. La reunión de balance, la reunión de balance. Muy buen balance de la reunión. Nos juntamos cinco en una noche y a los dos días nos tenemos que juntar de vuelta para hacer balance, poner puntaje de cómo estuvo cada uno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Qué presión, ¿y alguno juega para el balance después? No, hay... Se dice que alguno te está cuidando. Sí, sí, hay demagogia en la reunión buscando un puntito más en el... Pero no se le permite. No, no, obviamente. ¿Todos se puntúan a todos o solo ustedes? No, no, nosotros dos. Nosotros dos nos juntamos y ahí castigamos. Esto es... La idea es hablar de amigo raro, así como simpático. ¿Puede haber algún tipo de toxicidad? No, toxicidad también. No, no, toxicidad para mí tiene que haber, digo, nuestra audiencia puede participar. Amigo raro tenemos todos cuando no somos nosotros el raro. Así que en los mensajes que dejen, 78, 61, 104, 3, la toxicidad, los límites los manejamos acá. Mi amigo raro no es mi amigo loco, ¿no? Porque por lo general... Para mí va de la mano, ¿eh? Y bueno... Pero el loco puso en riesgo su vida muchas veces. Sí, algún amigo raro, barra violento, ponele, que por... Te cabía de más. O una, no, una mirada mala del auto de al lado, se baja a pelear, ese tipo de cosas. No, pero eso es otra corriente, ¿eh? Es otra corriente. Para mí ese no es raro, es violento. Es raro violento. Te quiero preguntar por uno que tenía yo, que no lo veo más hace muchos años, pero que salíamos siempre de noche. Y era muy impuntual, la persona más impuntual que vi en mi vida. Entonces una vez, para que no sea impuntual, le digo, voy a tu casa, yo te toco el timbre a vos y salimos. No estaba. Le toco el timbre... O la cabeza. No, le toco el timbre, atiende y entra a bañarse antes de bajar. Espectacular. 40 minutos, estuve en la puerta de la casa, le gustaba que lo esperen, necesitaba que lo esperen. No había celular, no había nada, me explico, no me dejó subir, ¿entendés? Y después recién bajó y me hizo subir después. Impresionante. Muy bueno. Número 1, número 1, nada, sin duda, sin duda, pero bueno, eso es amigo raro también, ¿o no? Marto tiene una... Marto Santa Vaya recién llegada. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Dos semanas, ¿cuánto pensabas volver? Impresionante. PCR negativo. Tengo un amigo raro y lo conocen todos ustedes. Voy a ver la característica y después ustedes me dicen quién es. Primero contás la historia y lo adivinamos. Puede ser cualquiera, del equipo de Todo Pasa. Bien. Un día viene a mi casa, ya trabajábamos juntos y estábamos trabajando en la computadora, él se acerca al baño, como quien va a hacer un 1 o un 2 al baño. Clásico en casa de invitado. Pasan minutos, no vuelve y escucho la ducha. Escucho la ducha, escucho la ducha. Para tapar un poco el olor, acaso, un poco de humo. No, no, no. Y sale mojado y se bañó. No, no. Es tremenda. Impresionante. Pero pará, pará. ¿Lo conocías? Me pareció. ¿Lo conocías? Sí, lo conocía hace un año. ¿Y fue al baño? ¿Puede decir nada? ¿Metió una ducha en tu casa? ¿Misma ropa, otra ropa? ¿Te usa el tuallón? No, no. ¿O fue con tuallón? Misma ropa. No sé qué usó para secarse. Se volvió a poner el mismo calzoncillo. ¿Tenía jabón líquido? Por ahí llevó un calzón. ¿Tenía jabón líquido o sol? Salía del baño con mochila, ahora que pienso. Y claro. Tenía la ropa. Sí, algo tenía, un calzón mínimo. Algo. Es una persona que trabaja en este grupo. ¿En este grupo de trabajo? ¿En Todo Pasa? En este programa. En Todo Pasa y que vos conocés de antes del programa. Se dijo un año. Ah, ya está. No, que se conocían hace un año. Hablando del grupo. Tengo dos. Es del grupo Genomic. Tengo dos, claro. ¿Vareiro o Genoni? Sí. ¿Quién crees que es, Matías? ¿Vareiro o Genoni? Los dos son raros. Y yo apuesto más un Genoni que un Vareiro, pero me puedo equivocar. Ganó, ganó. Impresionante. Impresionante. Hay en dos en casas. Podríamos ponerlo a ver si lo hace seguido, si es común bañarse en casas. No, no preguntó. Si llega y se baña. Porque ya es raro la pregunta. Che, Clemen, ¿me puedo pegar una ducha? Es raro, pero bueno. Es raro, pero decís... Bueno, pará que te traiga una toada. Pará, pará que me fijo. Entrás al baño a ver cómo está. Le pregunto a Marto, ¿no estamos seguros de que le mandó en un chat y dijo, che, y ya que voy a tu casa me pego una ducha? Porque me parece rarísimo que no... Es posible que entre ahí a ducharse en tu casa. ¿No te mandó un mensaje diciendo me voy a bañar en tu casa? Por ahí volver de un partido con un amigo. No, fue raro. Lo bañamos en casa y después salimos. Pero no, nada. Estaba laburando. ¿Vos lo hablás después? O no le decís nada. En el momento le increpé y le dije, ¿qué haces? Ridículo. Y pasó. Y quedó la anécdota. Si es un amigo no pasa nada. Pero es muy guapo porque pensás que va a ser pis. Después decís, bueno, está cagando. Después decís, está descompuesto. Y después decís, ¿qué pasó? ¿Vos soltero, Marto, o en pareja? Soltero, soltero. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿quién es? Soy yo. ¿Agustín? El de la ducha. El de la ducha, ahí está. Te queremos, Agustín. Un montonazo, una anécdota que te califica. No sé si te define. No sé si tiene una explicación de... Decime que se había cagado. Sí, por ahí. Sí, a ver. Tu versión de los hechos, por favor, Agustín. Eh, no hay otra versión. Fue tal cual la contó Marto. O sea, el hecho sucedió de esa forma. Estábamos trabajando en un proyecto con Marcos. Con Marcos, con Marto. Con Marcos también, no. Con Marto y... Y bueno, estábamos laburando y en eso le digo, che, voy al baño. Y fui al baño. ¿Con qué idea fuiste al baño? Fui con una idea totalizadora. Fue como dije, voy a hacer... Uno, dos y tres. Para aprovechar el baño al máximo. Claro. Como el fin de semana de los amigos de Germán. Yo en ese momento, como todavía estaba viviendo Moreno, andaba siempre con la mochila, con todas mis cosas. Con una muda de ropa, con una... Claro, puede creerlo. Para enfrentar los cuatro climas durante una jornada. ¿Quién se tienta con una ducha en casa? Pero no, pero ya es premeditado, no es que te tentaste. No, 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 era premeditado. O sea, fue como... Bueno, voy a hacer uno, dos, tres. Y le dije a Marto... Uno y dos es claro. Pasa el baño. Pasa el baño. Pero no se te ocurrió decirle, me pego una duchín, diría. Me parecía que... A ver, nosotros hace tiempo que nos conocíamos con Marto. Me parecía un poco cruzar un poquito el nivel de confianza, pero creo que estábamos para dar ese paso. Me gusta la... Él evaluó tremendo que Marto iba a soportar este momento. Esa amistad resistía la ducha. Agus, ¿repetiste esto en alguna otra casa alguna vez? Sí, sí, obvio. Y pensás que vivía en Moreno, iba con el bolsito a todos lados, casa que caía, te pegaba una ducha. Lo que pasa es que lo repetí, hay que ser sincero, lo repetí pero en casa donde ya tenía... Confianza. Por ahí, otra confianza. Eso sí, tampoco era que conocí a alguien y decían, che, te puedo usar la ducha, aunque alguna vez pasó. Pero bueno, lo que pasa es que soy como bastante obte del tema, sobre todo en verano, de las duchas. No, eso hay una parte positiva, que es limpio, se quiere bañar, no le gusta estar chivado, si anda mucho por la calle, te querés pegar una ducha, eso está bueno. Sí, pero bueno, sucedió de esa forma. No, tiene un límite. Yo le agradezco a Marto, porque en ese momento, cuando yo salgo del baño, ahí... Él dice que te increpa. Se dio una conversación, claro. No, pero Marto, Marto, Marto que tiene siempre como un tono, tiene como un tono que él utiliza en varios rangos, pero es un tono y me dijo, ¿qué hiciste, boludo? No, me metí una duchita, no pasa nada. ¿Te puedo hacer una pregunta, Agustín? Me gusta que Agustín dice no pasa nada. No pasa nada. El otro tiene que decir. Pregúntame a mí. Agustín, ¿cómo te enjabonaste, che? ¿Te pasaste una...? No había jabón líquido. No, 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 no. Tengo los... No, no, no llevaste un jabón. No tenés un jabón. ¿Qué tenés jabonera? No tenés un jabón. No, 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 no. Uno desarrolla un protocolo cuando ya, Dios, esas cosas ya... Es raro, tenés un amigo raro. O sea, yo agarro el jabón en ese caso y no me paso el jabón de Marto por mis partes. Por el glande, claro. Si no, claro. No, menos por el glande. Ah, no. Si no, que agarro, froto el jabón en mis manos y hago como un... Una espuma. Una buena espuma y esa espuma es la que yo me aplico en el fondo. ¿Y el toallón, pispiaste si había un toallón seco porque había tal húmedo? No, yo soy el de Platense, ¿viste? En ese caso le hubiese pedido, si no tenía toallón, le hubiese dicho a Marto que necesitaba un toallón y que me iba a pegar una ducha. Lo que sí, y esto sí lo voy a decir con total sinceridad, no hubiese dado lugar como a la duda por parte de Marto. O sea, si Marto me hubiese dicho, che, te parece una ducha o no, ni en pedo, le hubiese dicho, dale, Marto, dejate de joder, boludo. Una duchita, 10 minutos. Dale, claro. Sí, 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 eso es verdad. Y ahí eso me parece que es parte de la rareza, y la asumo, ¿eh? ¿Te considerás un raro, un amigo raro? ¿Puede decir tus amigos, tengo un amigo raro? En ese sentido, sí, de hecho estoy, ahora estoy con Fede en casa, estamos laburando, y a Fede, a Fede también se la dicen a vos. Le metió una duchita. Prestame la duchita. Conozco la ducha de la mayoría de mis amigos, conozco la ducha. Impresionante. Muy bueno. Como la de Pablo Granado, viste que meten la ducha a diferentes artistas. Augusto, un abrazo enorme, gracias. Le mando un abrazo enorme y nos vemos el miércoles. Dale, gracias, los esperamos. Adiós, chao. Un par de miércoles por delante. Tengo un amigo raro, dice Marto Santavalla, y mira quién era. Tendría que llevar a un punto cuatro, que es pedirle una bata al anfitrión. No, mi pregunta es, dale duchado. Es muchísimo. Pero pará, mi pregunta es, al igual que decidiste ducharte sin pedir permiso, es lo mismo que irte a dormir a una siesta. Sí, sí, sí. Acostarte en la cama y es un montón. Ya entrar al cuarto principal, digamos, abrir la heladera, hay ciertas barreras que en general no haces en casa ajena. Tengo una pregunta para hacer porque ya entramos en la de usar implementos de otras personas. Ponele, están muy chivados, van a la casa de un amigo y se cambian la ropa, no tienen calzoncillo además, le piden un calzoncillo, ¿se puede en un calzón de un amigo? No, porque es fácil andar por la vida sin calzón. Se puede. Si me baño en una casa ajena, lo que abuso es en el shampoo. Si hay un buen shampoo, le reviento el pote. Le reviento el pote. De pelo cortito, con dos gotitas, te alcanza. Ahora, bueno, capaz que el shampoo... Pero para llevarme un poco de shampoo, ¿viste? Bueno, vos te lo llevas puesto. Yo no la quiero traer más la anécdota, pero me obligan, me empujan. Vos y tu historia con tu amiga rara que se intercambiaron bombachas... Fue una sola vez y ella estaba... Ella tenía una salida con chance de que se vea la bombacha. Claro, estábamos en un cumpleaños. Y de repente, o sea, el plan de esa noche era, vamos un cumpleaños las dos y cada una vuelve a su casa. De repente, una cita que ella estaba buscando hace mucho y pinta, le dice, nos vemos hoy, nos vemos en una hora, una hora y media. Y ella me dice, yo no estaba preparada para esto. Dice, estoy impecable a nivel capilar, ahí, pero la bombacha que tengo, dice, ni me acuerdo de la bombacha que tengo. Se mira y dice, nada, es un desastre. Y le digo, esperá que no sé cuál tengo yo. Me fijo y le digo, mira, tengo esta. Primera. Yo estoy de pie. Tengo esta, tengo esta que está muy bien. Yo vine preparada, pero bueno, no pintó nada. Y como todos saben y siempre charlamos, estamos muy atentos a que la bombacha tiene puente. Si a nosotros nos re importa. El charl le importaba un montón. A mí me gusta mucho estar impecable de ropa interna. Pusiste esa, le dijo. Sí, y no el short de almirante que tampoco me hubiera molestado. Nada, nada, nada. Y le dije, ¿querés que las dos teníamos protector diario? Le digo, te presto mi bombacha. Y hicimos un intercambio con mi bombacha. ¿Te parece mal? No me parece tan grave. Es una amistad. Pero en calzoncillos de hombres... Pasó de largo la palabra protector diario. Sí, claro. No, no, pero eso es importante. Eso es lo que hace que no sea grave. Exacto. Porque si no es como que te diga, te querés sonar la nariz con mi pañuelo. Es lo que ustedes le da, me da asqueroso. No hay. No, perdón, pasé de largo la palabra protector diario. No pasa, Emi, no pasa. Dejala pasar. Pero me están jodiendo. Pero el protector diario es lo que hace que no sea tan grave. Exacto. Porque se podía sacar. Claro, pues se saca el protector. Es un apósito. Es como que habían compartido protector diario. No, no, no. Ya espero cualquier cosa. Cada uno con su protector le puso a la otra bombacha. Tipo, tac. Igual era de la... Claro. Era medio tanga, digamos. Sí, sí. Encaje, tanga, no sé. En el ano no hay protector diario. Hay protectores diarios. Discúlpeme, pero hay protectores diarios tanga. Dios es el protector diario. Terrible. No, además hacer eso con dos cazoscillos me parece que directamente puede ser la runa en la vida a la otra persona. Igual Clemen hablaba de pedirle uno del placar a un amigo. Obviamente, no un usarlo. Pero igual es raro, ¿viste? Igual es... Está durito. Se puede dar, se puede dar que el otro te preste, pero la verdad que nunca... No. Te vas a impresionar. Hay mensajes, en Twitter. Noe dice... Una de mis amigas me contó que había sido madre cuando la beba tenía cuatro meses. Nunca supe de su embarazo, casi la mató, dice. Bueno, no son tan amigas. No se vieron nunca. Medio que se le ve el embarazo. Sí, aparte de no la beba. O sea, durante nueve meses no sabía nada. Ocho meses sin verla. Por ahí, el tercer mes recién se enteró, lo dijo. Hola, sí, dale, dale. Mi amigo más raro es el gallego. Nunca se sabe nada de su vida, si está con alguien, si no, qué carajo hace. Y cuando se recibió de médico, ya sabíamos que andaba por ahí. Le preguntamos cuándo daba las últimas materias. Y ahí el mes pasado, ya se había recibido de médico. Y no le había contado ni a los padres, nadie. Bueno, acá llegué. El amigo reservado, el que no cuenta mucho. Ese es un personaje atípico, pero para analizar. Que es el amigo que no cuenta nada. No sabés nada de la vida. Ni a un caprétese. Es una forma de rareza, pero bueno, más bien lo veo introspectivo. Ese me da miedo. Ese me da miedo. Acá Luis dice, amigo raro, es uno que de pibes, cuando íbamos a bailar, si nos descuidamos, aprovechaba para escapar a su casa, o lo encontrábamos durmiendo en algún rincón del boliche. Muy buena, muy buena. Bueno, yo esa la hice. Escapar de boliche, bomba de humo. Escapar sí, pero si vas con cuatro amigos, no desapareces. Ya, me acabo de dar cuenta que era la rara del grupo. Cuatro amigos, no sé. A menos que cada uno esté colocado en la suya. No, depende. Eso en fiesta en casas. Fiesta en casas, bomba de humo a full. Está el que vive como si no hubiera mañana también. Yo tengo un amigo que en una época cuando íbamos a amarrar el plata y creo que en el último día le quedaban dos días más y el chico le quedaban cinco pesos, ponele. Dos días más. Y de repente lo ven tomando un trago a las cinco de la mañana en un boliche. O sea, un trago completamente innecesario. Y uno de los pibes le dice, ¿para qué te compras un trago si no te quedamos? Dejame disfrutar. La vida es una sol. Y al otro día tuvieron que pedir plata prestada, pero no le importó. No le importó. Pero la resolví al otro día. Solo se vive una vez, Emilce. Sí, tenés más feliz. Dale, hola. Hola, toditos. Los que vivimos en el tercer cordón del conurbano tenemos un protocolo que desarrollamos que es llevar una mochila con muchos elementos de limpieza para poder bañarnos donde sea. Porque no vivimos en Cava. Me gusta la palabra tercer cordón conurbano. Parece que habilita a esta mochila con... Sí, defensores de Genoni. Muchísimas cosas. No, está bien, está bien. Se están acostumbrando. Más, más. Hola. Buen día, toditos. Buen día, vieja. Raro. Tengo un amigo... Cuando algo bueno siente que va a pasar o quiere que pase, se fruta mucho las manos, mucho, en exceso. Ay, ay. Es un gesto. Sí. Un poco raro, pero un gesto, un gesto. Es un tic. Un tic, un tic. No molesta tanto. No, aparte... En exceso, en exceso incomoda. Hay que ver, ¿y en qué momento, no? Se imagina algo bueno. En exceso incomoda. Yo tengo un amigo en Bahía que hace eso y que todo el tiempo como que te está seduciendo con el movimiento de manos. Por momentos pasa por zona pélvica, ¿viste? Sí. Entonces, claro, a veces te amo la renona y digo, pero pará, me estás queriendo... Es como el amigo toquetón. El amigo toquetón es otro. No, el Thatcher me molesta mucho. Pero hay distintos toquetones. Sí. El que mientras te habla te va tocando el hombro. Sí. Y rodilla, rodilla también, ¿eh? Estoy escuchando, no hace falta que te toca todo el tiempo. Y el que te va pegando en el hombro. No, y está el mimoso, el que te hace una caricia, cabeza, hombro, espalda, como si... Tengo un amigo, o tenía un amigo raro que andaba en la billetera con una estampita de Menem. Pero no era Menemí. Bien, bien. ¿Pero era irónica la estampita? No, tampoco. Pero quizá le daba suerte. Para mí eso es más gracioso. Es como fritz, medio bizarro, qué sé yo, ¿no? Sí, 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 sí. Podría ser. Me gusta porque evidentemente todos somos el raro, ¿verdad? De alguien como decía Matías. Es tremendo. Yo creo que sí. Todos nuestros hábitos dan raro para otros. El tema es que muchos te vean como raro, que bueno, yo en mi caso lo debo sufrir, pero ya es más incómodo, ¿viste? El amigo que hace algo fuera de lugar. No, ese número... Yo no lo encuentro en todo lo raro. El zarpado es otro target más oscuro incluso. ¿Tienen código a la hora de pedir todos en una misma mesa con tus amigos? ¿O hay alguno que se pide mucha más bebida que los demás y después es el boludo con la cuesta? Uno pide langosta con no sé qué, y el otro pide una milanesa para... No, no pasó, no pasó el viaje. Se pide en exceso, pero bueno. Esto de las 48 horas de libertad. Un mensaje de Pablo dice, preparamos una fiesta sorpresa, un amigo por el cumpleaños llegó, nos vio a todos ahí, nos cagó a puteas y se fue. Algunos se quedaron comiendo los sanguichitos sin ningún tipo de remordimiento. No sé cuál es el amigo raro, el que se enojo o lo que se queda comiendo los sanguichitos. El que se enojo. Fiesta sorpresa. Sí, el que se enojo disfruta. Sorprende, raro y disfrutala. Pues ya está. Hola, buenas tardes. Sí. Mira esto. Buenas tardes, ¿cómo andan? Mauricio. Mi amigo raro es mi amigo Bata, que te cuenta historias que son muy invenosibles. Uno no las creería, solo las creo porque estuve en algunas y decís, no, no, esto es verdad. O otros testigos te validan esas, pero siempre me pasan cosas increíbles. Increíbles. Bueno, a Marco le abrió el micrófono tres veces, tocó un muerto. Todas las enotas son de no creer. Pero le crees, ¿viste? La voz te pasó eso de verdad. Sí, le pasa eso. Y de hecho en el WhatsApp a veces comparte, vengo de y decís, no. Momentos increíbles que no pueden ir al aire. Recién me dijeron qué, y ahí arranca y dice, ¿cómo le di a este pibe y le pasan cosas? Bueno, el fin de semana estuvo un fin de semana. Impresionante. Y sí, sí, va a estanera de casamientos también. Más en CPL, los divorcios. Uno más en redes, dice, un amigo del grupo, su fetiche era hacer el dos en los boliches. ¡No! ¡Horrible! Es como, él le gustaba ir a hacer eso a los boliches. Incómodo, poco higiénico, un baño muy transitado, no siempre hay papel. Nunca hay papel. Fizz, nunca, nunca. Y puede haber un papel mojado. Horrible. Yo tengo un amigo que... Si no hay un papel mojado, no es un baño boliche. Horrible, horrible. Yo tengo un amigo que en la época de Matrix se compró un sobre todo de cuero en una feria americana, pero le quedaba medio Gerard Canazzi, era terrible, le quedaba muy mal. Era tremendo y me hizo caca en el baño de un boliche. ¿Con sobre todo? Con sobre todo de cuero. ¿No podés cagar con sobre todo? Fue como, su punto más alto fue que, no, fue cagar al baño con un trago en la mano. Y aparte, viste que hay como un centímetro de agua, es terrible. No, es imposible. De agua. De agua, claro. Mejor de los casos, sí. Hola, buenas tardes. Mi amigo más raro. Mi amigo raro me encanta. Es uno que creíamos soltero, eterno, y un día llega a una reunión de amigos, éramos diez, y el loco dijo, miren que voy con mi chica, y dijimos, bueno, dale, buenísimo, tenés a alguien para presentar, y cuando charlando en la mesa, le preguntamos cómo se conocieron, y toda la bola, la chica dijo, no, nosotros estamos de novio hace un año. No le había contado a nadie, por ahí, pero eternamente no la terminaba de asumir, de oficializar, y ese momento para él. Yo tengo un amigo, al final, Clement, estás complicadísimo. Empezaron a caerlos a mí. Acabo de acordar, estás rodeado. Cuando teníamos 20 años, fuimos un boliche, y había una, una chica, una veterana para nosotros, 30, sí, 35, 40, y un amigo se queda mirándola, viste, como, seduciéndola, ubicando, Steve Lerman, buscando marcar. Sintiendo que la asociada, y se la termina levantando, se pone de novio, pero a la semana que empiezas a ir con ella, antes de ser novio, pero ya se veía que le gustaba, dice, no, hay un problema, me mandé, que dije, tengo un hijo. ¿Cómo? Le dije, tengo un hijo, y que se llama Nicolás, y estuvo de novio, como, seis meses con una piba, haciéndole creer que tenía un hijo. No, no, es gravísimo. Impresionante. Ese es un gran rubro, que es el rubro de la mentira, que no pudo parar. Solamente la sostenés con más mentiras, porque, ¿dónde está? En la columna del lunes que viene. Inventás una actividad a tu hijo, la madre se enojó, todo el tiempo tenés que inventar una mentira. Claro, no pudo, no, no la sostuvo, se separó, pero estuvo seis meses diciéndole que tenía un hijo, ¿entendés? No, tengo que ir a ver a Nicolás. Bueno, pre-celulares. El mentiroso, ya no sé si es raro el mentiroso, pero... No, es otro, es otro. Es otro, es otro. Claramente va a ser columna, el mitómano va a ser una columna. porque el mentiroso, hay de todo. No solo se mete en tremendos lugares, sino que embarca a otros. Sí, Bancame en esta y vos tenés que inventar que sos de otra nacionalidad. Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Sabriz en red dice... Sabriz. Mi amigo raro viene a casa, me saluda, va al baño, caga y se va. Impresionante. Muy bueno, muy bueno. Impresionante. ¿Tiene más? Gonza, una más. Hola. Toditos, tengo un primo, el flaco es gerente de una multinacional y tiene un problema psicológico grave que es tocarle las orejas a la gente. No le importa. Es celadísimo. Conozco, conozco un paro. 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 Y de golpe te agarrá a vos también. No. Espectacular. Muy raro. Falleció. El parámeno ese. Impresionante. Murió con la paro en las orejas. El honka estaba así. Impresionante. Gran momento. Una vez una persona conocida. Es verdad. Yo sé. ¿Qué te hizo una persona conocida? Eso, persona conocida. Famosos, raros. Famosos. El famoso medio que, vale que sea raro, porque la impunidad del famoso. Hay algunos que la potencian, que nunca terminé de saber. La sobreactúa, la sobreactúa. Sí, me dice, che, vamos a comer, que tenemos que hacernos amigos, tenemos que hablar, qué sé yo. Creo que me la contaste. Creo que me la contaste. Contále, Juan. Me la conté hace poco. Y vamos a comer, mano a mano, amigo, a comer. chavo, viste, vení, vamos a contar, vamos a charlar. Y yo, nos sentamos, baja la mirada, y nos habló en toda la comida. Todo un almuerzo sin mirarte. Y yo comiendo una fuchilla al perrito, diciendo, bueno, contame algo. Te pide el otro, no, tremendo. Terrible, terrible. Incomodidad, por favor. Pero bueno, el famoso también y su impunidad, para hacer cualquier cosa, en cualquier lado, etcétera, también da raro a los otros. Famoso, raro, igual debe haber muchísimo, debe haber una fauna. Se lo permite más, se lo permite más, por todo, desde todo punto de vista. Bueno, Germán Beder está con nosotros, tiene un amigo raro. Sí, sí, sí. Y tus amigos también. Y ustedes también, por lo que yo. Y nosotros también, y no contamos prácticamente nada. Gracias a Renault. La columna de Germán Beder, en Todo Pasa, fue presentada por Renault Stepway Cab. Renault, en conjunto con la Confederación Argentina de Básquet, lanzan la edición limitada, Renault Stepway Cab. Está pesado, inestable, no, no lo digo por ustedes, el clima, digo, está raro, denso, bien diciembre, y esto es American Idiot, y una guitarra. Don't want to be an American Idiot. Don't want a nation under the new media. Hey, can you hear the sound of hysteria? The supplemental mind fuck America. Welcome to a new car attention, all across the alien mission, I'm not a part of a redneck agenda. Now everybody to the propaganda. And sing along to the age of paranoia. Welcome to a new car attention, all across the alien mission, where everything is meant to be okay. Don't fish like dreams of tomorrow, we're not the ones I'm meant to follow. Hey, that's enough to work here. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. We're not the ones I'm meant to be okay. American Idiot de Green Day y hoy nombramos entre bandas que amamos que sean demagogas hace todo Billy Show venimos a divertirnos y a disfrutar Green Day, estás escuchando todo pasa, se nos termina el año viejo 68, 61, 104, 3 para dejarnos un mensaje atención con el programa de hoy en un ratito viene Juli Shulkin, viene Leo Gaves que final la Fórmula 1 quiero desagravio a los fans del Fórmula 1 impresionante Verstappen contra Hamilton y una última vuelta para la historia quiero uno más de Green Day, Gonza no me alcanzó necesito este arranque bajar un cambio y convocarlos a todos a que se sumen al espíritu todopacista esto es Good Riddance It's something unpredictable but in the end is right I hope you had the time of your life so take the photographs and still friends in your mind hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial for what it's worth it was worth all the while it's something unpredictable but in the end is right I hope you had the time of your life it's not enough you can leave it yet I hope you have the time of your life ¡Suscríbete al canal! 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 púa, la que te conté. Germán, ¿vos revisás botiquines en casas ajenas? No, 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 no. Vajillas sí, muchas veces analizo, analizo. ¿Qué analizás? Sí, los vasos, me gusta ver ese mundo. Heladera, depende de la confianza con el anfitrión. ¿Abrir heladera? Depende de la confianza con el anfitrión. No es para cualquiera. Es jugado ese partido, ¿eh? Es jugado el partido. Y bueno, no, no. Abrir heladera ajena. Y bueno, pero si tenés confianza. Depende de quién estés. Claro. Vive solo el chabón, no es lo mismo que si tienes familia. Un soltero, a un soltero prácticamente me das pásale heladera. Si está en casa ajena, es un tema de la si está en casa ajena. Difícil. No, no te duermo, no te duermo. Sí, hay confianza, sí. Muy difícil. Librería, o sea, los libros que tiene en casa ajena. Sí, corto los libros. Pero una cosa es se miran, otra es se miran, se tocan y se guardan más o menos donde a vos se tocó una vuelta. Se miran, se tocan, se agarran, se guardan donde estaban, libros y discos que ya no se usan más. Bueno, alguno puede tener vinilos. Se mira y para tocar se dice, ¿puedo? Y ahí arrancás. Ah, ¿qué puedo? ¿Qué? ¿Sacarlo de la biblioteca para verlo? ¿Te tiene que pedir permiso? Sí. Nah, saco uno de la fiesta del chivo. Lo saco, lo miro, lo vuelvo a poner donde estaba. ¿Te tengo que pedir permiso? Yo prefiero que me preguntes. Es que hay un error pensar que... No, sí, agarrá tranquilo, te voy a decir que sí. Exacto. Pero pregunta. Pero hay una cosa de confianza. Pero para que te diga, ¿puedo agarrar? Te tiene que decir, ¿puedo agarrar? Uh, ¿puedo agarrar? Sí, claro, por supuesto. Servite. Servite a gusto. Ponle que tenés un objeto de decoración, tipo una estatuita o algo ahí. Si alguien lo agarra... ¿Por qué? Eso es un gil si lo agarrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué eso sí? Lo quiero agarrar en la arca. ¿Qué agarrás el adorno? ¿Para qué? Lo quiero agarrar en detalle. El riesgo que se te caiga, el libro, no pasa nada, no se rompe. Sí, pasa. No pasa nada. Sí, pasa. No pasa nada. El libro y que lo quieren ver, termina un me lo prestás. ¿Y? Y a veces sí, a veces no. Bueno, a veces es una segunda jugada, pero la primera jugada es que agarra el libro... Pero me estás incomodando. Y vos no lo dejás. Hay gente que es muy confianzosa, como la que te pide el asiento en el bondi. ¿Me apretás el asiento? No, no lo vi. Me apretás el asiento cuando era niño. Pará, te quiero dar un paso previo a dormir una siesta, que es el que se tira en el sillón. Sí. El que va a tu casa y hace una posición de relajo en el sillón. Despatarrado. Claro, que es casi acostado, ¿viste? Pero con una naturalidad lo maneja... Sí. Ese para mí es raro. Conozco, conozco. Ese es raro. Sí. Ya estamos medio en esa época, ¿no? Para abrir una cerveza acá en el medio del programa. Sí. Hacer pama acostado a una reposera. Venir enojotas. Estamos al aire, medio que no nos damos cuenta para mí que estamos... Si te toca, por ejemplo, cuidar, Germán, el gato de un amigo. O sea, que entras a su casa, pero no hay nadie más que vos y el can. Bien. ¿Revisás? No, no, no. ¿Nada? No, 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 no. No, lo que está a la vista, está a la vista. El vínculo con el can. Claro. Puedo desconfiar de tu vínculo con el can. No, no, no lo hice nunca. Simplemente cuidado casas, pero no con... Con can. Claro. ¿Hiciste el amor en la casa a algún amigo cuidándosela? No. ¿Vos? No, no. Sí. No, no, no. La respuesta es sí. La pregunta... La pregunta... La pregunta por algo se hace. Llevo la razón. 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 Y como tenía una perrita muy linda, yo le decía a un amigo, vení, quedate. Un amigo, lo conocemos algunos de los que estamos acá. Podés hacer el amor en casa. La perra te va a mirar. La perra te va a mirar. Te va a mirar de al lado. Sí. Acercar hocico apartes. Sí. Y esos huelen. Aparte era, servite lo que quieras, hacé el amor las veces que lo necesites, y listo. Y disfruta. No, y dejá todo en orden. Hay un requisito indispensable que es, dejá todo como lo encontrás. Una vez me encontré un vino abierto por la mitad, pero en general hizo todo bien. Hizo todo bien. Claro, pero las pruebas en la cama no. No. Preocupate por... Claro, claro. No, nada. Nada de los chicos no. A mí me gustaba hacer el amor en casa ajena si no era de un conocido mío. Como casa ajena... Pero qué, qué, qué. ¿Qué tal? Telo, telo, digamos. Muy ajena esa casa. No, no, no. Eso, papá no es el luche. No, casa ajena de la otra persona. Ah, bueno, de visitante, de visitante. No, no, pero no era de la otra. Te prestan una casa. Le prestan a la otra persona. Bueno, lo mismo, parecido. Y ahí lo vivo igual que si fuese un telo. Me importa un huevo la casa de aquí. Es un apartotelo. Claro, pero... No, es un Airbnb. Sí, sí. Claro, exacto. Es como, no tengo responsabilidad sobre el dueño. Y aparte ahí cesta la impunidad de... Vásale, la de... Sí, claro. Total, la casa de otro. Claro, claro, claro. Voy a hacer tranquilamente. Hola, buenas tardes. Hola, chicos. Bueno, yo tenía un amigo en la secundaria, Nacho. Digo, raro. Hace muchísimos, muchísimos años. Tenía un miembro impresionante. Mirá. Le hacíamos una seña y en el último banco de la fila lo sacaba y le entraba a golpear el pupitre en la parte de abajo, que era de chapa. La conozco. Cuando estaban los profesores. Era una locura. Y le decía al profesor, ¿qué está haciendo? No, se me cayó en los útiles. Le estaba dando con el miembro. ¿Qué hijo de pú? Le sumó un poco de chim y pimienta a más 15, ¿no? Sí, sí, le puso un poquito. Para mí le puso todo tipo de condimentos. Pero queremos demagogia y anécdotas picantes. Tremendo, tremendo. Igual mucho, ¿no? Mi toma, Manuel. Mi toma en las anécdotas la lleva a una escala de mentiras. Creció. Fue creciendo esta anécdota. El amigo que viene, está en el boliche, vuelve y dice, me trancé dos. No me mientas, por favor, no me mientas más. Pero alguno que ves que hace permanentemente este tipo de cosas. Un raro era el que exageraba a la borrachera. Un gil, te diría. Pero es muy común. Pero es muy adolescente. Si está pasado, pasa algo y está perfecto. Sí. Ni hizo caso. Hola. Sí, buenas tardes. Tengo un amigo raro que hace chistes con la gente desconocida, con desconocidos. Pero él estando solo. Muy riego. O sea, la disfruta solo él. No es para que se ríe el resto. No, cuenta mentiras. Solo él se ríe. Le inventa algo a otro y ya. La sostiene. Y al pelo. Innecesario. Raro, raro. Yo tenía un amigo raro que hacía una para mí muy de chiquilín. Que es que entraba a una casa que no conocía, se sacaba la mochila y la tiraba en el medio del piso. Pero como... Ah, te cago a trompar. ¿Qué? Como quien llega, viste. Como si fuese un tene que llega del jardín y tira la mochila. Maleducado. Un maleducado. Dos minutos me dura. Un maleducado. Tranquila, Emi. No te enojés. No te enojés. Vos sos la amiga rara de otro, ¿eh? Sí. Algún otro dice, tengo una amiga rara. Que ahí cuenta algo tuyo que vos no estás labiando. Me reconocí en una que la hice bastante a los 19, 20. No tenía ganas de ir a bailar todos los fines de semana y mis amigas sí. Entonces, como siempre se armaba una previa y una discusión, opté por... Hacemos la previa, la pasamos bien, llegamos hasta el boliche, me quedo última y cuando están entrando todas... ¿Qué vas? Exacto. Mirá vos. Qué buena. La de humo. La de humo. Fue condenado, ¿eh? Fue condenado por el grupo. Qué bueno. Una cada tanto no seguiste. Pero el grupo te exige el compromiso, viste, que estés hasta el final, hasta la... Tengo que estar todos. No pongo. Todos juntos. Todos juntos. Para afuera nada, para adentro. Todo. Papá, y la mafia. Hola, buenas tardes. ¿Raro? Raro. Una amiga que hace 30 años que la conozco, me voy de viaje con ella, estamos en la habitación del hotel y en eso voy para el baño, tenía la puerta abierta y la veo haciendo pisa en el bidet. Le digo, ¿qué haces? Me dice, Piz, ¿pero estás en el bidet? Y me dice, sí, sí, yo pise en el bidet toda la vida. ¿No lo sabías? Me dice. Me quedé muda. Fuertísimo. Y después prende el chorro y cree que con eso alcanza para una limpieza de bidet. No está bueno, ¿no? No, porque tenés que, ahí sí tenés que limpiar vos. Sí. El inodoro toca botón y se limpió solo, pero el bidet tenés que limpiarlo. ¿Dónde se limpia tan solo el inodoro? ¿Ves que vos metés la mano? Sí, sí, obvio. Ayer limpié todo el inodoro. Ayer limpié la casa. Uy, el aburro. Me construí en vivo y en directo y limpió. Impresionante. Tremendo. Pero el inodoro hay que limpiarlo. Sí, sí, sí. No, pero también, pero cuando haces Piz no limpias el inodoro. No, no, pero... No, cuando hago Piz no, porque son los... Por eso. Pero el bidet, haces Piz, sí lo tenés que limpiar. Sí, porque es un asco. Sí, sí, hay que correr el agua. Yo tengo un amigo que comía los restos de la comida en el restaurante del que dejaba los comensales anteriores. No, yo tengo amigo que lo hizo. Yo tengo un amigo que lo hace. Yo tengo amigo que no pide comida porque en total los hijos van a dejar y se come lo de los demás. Pero comer lo de los anteriores, bueno, depende de qué haya dejado. Bueno, las papitas comí un amigo. Una papita, puede ser. La papita. Una papita. Una papita al paso, ¿no? No, pero más el triolet, ¿viste? Como el triolet, ese le entraba vos. Es el triolet. El papita palito, el que quedó de una birra de alguien. Le da un maní, un maní no me puedo recibir. Una vez vi, circuló bastante en forma de meme, una carta de un restaurante en Estados Unidos, ponle que había un menú que era mi novia no tiene hambre y te agrandaba un poquito la presión a vos. Tremendo. No, no voy a comer nada. Pedí algo. Pedí, pedí. Yo tengo mucha. No, no quiero comer nada. En la mitad. En la mitad, en la mitad de lo tuyo. No, es tremendo. Sí, 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 claramente sí. Banda Los Chinos tocó este fin de semana. Además, tocó aquí en Todo Pasa y además hizo la bellísima apertura que escuchábamos en el comienzo del programa. Te invitan. Mi fiesta. Banda Los Chinos en Todo Pasa. Dejo atrás lo que ocurrió en el bar. No es así, no es así. Suspira, háblame sin pensar que va a salir, te va a salir. Me voy a aterrizar, pero vuela mi cabeza. Vuelvo a ese lugar y la pierdo. No hay certeza. No te quiero ver en mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. Escucha, no hay ruido en la ciudad. No vas a ir, no vas a ir. Tengo un plan, ya sé que va a fallar. Mejor así, mejor así. Debo desplegar. Espero y cierro la cabeza. Vuelvo a ese lugar. Y me pierdo. No hay certeza. No te quiero ver en mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No vas a venir a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No vas a venir a mi fiesta. Mejor así, mejor así. Vas a venir a mi fiesta. Mejor así, mejor así. No vas a venir. Colonia Express te invita a revivir tus sueños y a unirte a la experiencia inolvidable a bordo de la renovada flota para el cruce Uruguay. Colonia Express, viaja al aire libre durante toda la travesía. Llevas bici, mascotas sin cargo. Seguimos sumando servicios con la mejor tarifa del Río de la Plata. Elegís lo nuevo, elegí Colonia Express. Pausa y viene Juli Shulkin. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Upa, opa, hipa roja. Una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Ahorra más con los beneficios del Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Vea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app del Club Personal. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Fernando Tornelo, un resultado, digamos, a la altura de lo que venía siendo la disputa entre Verstappen y Hamilton, ¿no? Fue el mejor año de la historia de Fórmula 1, pero sobre todo de competencia, ¿no? Porque tuvimos en los últimos siete años, este es el octavo año de un reglamento que tiene unos motores que son muy eficientes, son motores híbridos, pero en los que había ganado siempre Mercedes, ¿no? Con una unidad de potencia realmente increíblemente buena. Para ganarle a un talento como Hamilton, hacía falta un talento similar. Bueno, y aquí está Verstappen. Fue la primera vez en la octava temporada que tienen unos rivales así tan fuertes entre la escudería y el piloto rival. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras, en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Amplia tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Llegó la Super Week Black Edition a Pedido Ya Market. Aprovecha una semana de promos asombrosas con hasta 40% off en cientos de productos. Pedido Ya Market. Más que rápido. Ella. Promoción válida en Argentina. Habrá términos y condiciones en www.pedidoya.com. Nos desayunamos seguido con noticias de argentinos que se fueron del país y que en un mes se compraron un auto o que su PYME factura millones. Historias súper exitosas. Pero es lo que le pasa a la mayoría. Este miércoles vamos a charlar con expatriados. Pros y contras de haber emigrado. El TV de EMI con Emil C. Pizarro. Miércoles. En todo pasa. Lubianca. Más de 50 años haciendo fiambres con cortes seleccionados de calidad superior. Todos nuestros productos son libres de gluten. Búscanos en fiambreslubianca.com.ar y redes sociales. Fiambres Lubianca. Sabor de primera calidad. Divididos en Mar del Plata. Viernes 28 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas. Entradas en Tiquete. Producen La Calandria y 300. Ey, cabeceador. Antes de cabecear el teclado, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol. El regulador del sueño para dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol, confía tu sueño a los que saben del sueño. Nor, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor. Nor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresá al buscador online en peugeotstore.com.ar. Elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil. ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play. Ciento cuatro tres. Una nueva experiencia. Jesús Cristo, estoy aquí. ¿Vos podés? Jesús Cristo, estoy aquí. Todo pasa. ¡Vacias! Estoy aquí. Emilce. Estoy aquí. Jesús Cristo, estoy aquí. Inclemente. Yo estoy aquí. Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo Tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora, en Todo Pasa. Abrió una puerta. Sin duda. Pablo Stefanoni. Abrió una puerta. Exactamente. El otro cuando habló de las rebeldías se han convertido de derecha porque recibimos varios libros. Agradezco a la editorial Siglo XXI que mandó ¿Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje? No sabía que era un clásico. Si no me equivoco es el que... Es el año que menos música escuché y el año que menos leí, creo, estos últimos dos. Sí. Barra cuatro, te diría. Y hay las nuevas caras de la derecha. Ya es un clásico analizar las nuevas derechas, me parece. Ahora la nueva derecha es anticlerical también, porque el Papa es tildado de comunista. Entonces... Pero da una vuelta, ¿eh? Porque también hay idea... Sí, sí. Era impensado igual que era anticlerical la extrema derecha. Igual vuelven también, se vuelven a poner clericales en otro aspecto. Obviamente. Y de paso, Eduardo Galeano, los hijos de los días, seguirán reeditando libros de Galeano y seguirán mandando y seguiremos agradeciendo. Gracias. Está presentada. Muchas gracias, editorial Siglo XXI. Y gracias a Juli Shulkin, que tiene una amiga rara, un marido raro y un programa raro que somos nosotros. Yo ya normalizo. No es raro. Es apasionado con cosas que... Claro, me encanta. Tiene un taller hermoso, que es raro ese taller. Tengo un amigo raro que tiene como 17 años más que yo. Bien. Y siempre me llamó la atención que lo único que come es carne con puré, a lo sumo pollo, y solo come helado de banana split. Me extraña mucho esa gente, como ver... O como Paenza, que en alguna de las notas come una sola comida por día, a las 7 de la tarde. Son costumbres raras, cada uno tiene el hábito que sea, pero es raro. Es raro. Para mí lo raro... Como una sola comida en toda mi vida, no lo... Lo raro es que nunca pude charlarlo con él. Nunca se lo pude blanquear. Porque cuando traté de decirle por qué come solo eso, no lo tomó bien. Es un tema que nunca pude charlar bien con él. ¿Por qué come eso nada más? Claro. Periodista de rock. Y si le hace mal, ¿o no? Sí. Uy, encima te va dando pistas y uno te va a tocar quién es. Ya sé que lo conozco, pero no sé cuál de todos. Claro, claro. ¿Qué va a ser? Y también vamos a empezar a tener amigos y amigas raras, porque vamos a tener amigos con chips. Chips sexual. Eso ya empezó. Ya empezó. No es tan tecnológico, es más biológico, porque en realidad te ponen hormonas. Pero les digo esto porque hoy vengo a hablar de neurotecnología, neuroderechos. Ahí les bajo bien y les cuento de qué se trata. Pero para espoilear un poquito todo esto, se trata de chips implantados en el cerebro o en algunas partes del cuerpo, que les permite a científicos poder leer lo que está pasando en el cerebro de las personas. ¿Qué está pasando en el cerebro de las personas? No cualquier persona, sino personas con enfermedades neurológicas. Puede ser depresión, puede ser Parkinson, puede ser Alzheimer, puede ser esquizofrenia. O sea, son enfermedades que no tienen cura. ¿Por qué? Porque los médicos dicen que todavía no saben leer bien el cerebro, que todavía no pueden llegar a los 100.000 millones de neuronas que tenemos los seres humanos. De esto más o menos trata esta columna. La semana pasada hubo dos noticias muy importantes en relación a los neuroderechos. Primero, que Chile, que este año en septiembre, tiene a los neuroderechos dentro de su constitución. Neuroderechos tiene que ver... Pero no, no, los neuroderechos... Sí, tiene que ver con la neurotecnología, que son técnicas que se aplican a través de, por ejemplo, electrodos o de un chip que te pueden implantar en el cerebro, como los que quiere implantar el año que viene Elon Musk a través de una de sus compañías. Pero los derechos... ¿Por qué hablamos de derechos? ¿Qué tiene que ver con el tema de... Yo te dejo que pongas un chip en mi cerebro para que me cures, pero eso no puede quedar después para que... No sé, mis datos... ¿Vos no podés usarlo? Está bien, pero si le dejás que lo pongan es para que lo usen. Hay diferentes puntos y se puede relacionar con las redes sociales, para mí, porque no están regularizadas, o sea, nadie controla a los algoritmos que están desarrollados por las redes sociales y que claramente inciden en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos. En este caso, cuando hablamos de neuroderechos, hablamos de libre albedrío, que nadie te puede decir cómo tenés que pensar que puedan alterar cómo funciona tu cerebro. Y acá entran las grandes compañías. ¿Qué hacen con los datos que recopilan del cerebro? ¿Qué hacen? ¿Y qué hacen las grandes compañías hoy con los datos que tienen del cerebro? No sé qué hacen. Estoy seguro para qué lo usan, que es para su favor. O sea, para venderte más cosas o para vender los datos, pero no sé qué es lo que hacen. Bueno, por eso se habla de neuroderechos, algo que es muy nuevo. Emilce, te miro vos que sé que seguís estos temas. Chile es totalmente precursor, es novedoso lo que están haciendo. Están muy dispuestos desde allá, desde un proyecto de Ido Girardi, un diputado que fue precursor también, por ejemplo, de la ley de etiquetado en el 2012 y que ahora parece como ver 10 años más adelante lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué va a pasar con tanta información y qué va a pasar con las personas que tienen estas enfermedades y tecnologías aplicadas? Sí, yo creo que también estamos yendo como a un camino en el cual cada vez va a haber más tecnología aplicada a la medicina. Y vamos a terminar, lo digo con resignación, pero también con esperanza de que esa tecnología nos ayude a vivir mejor. Vamos a terminar entregando nuestros datos en pos de nuestra salud, porque ahora la moneda de cambio va a ser la salud. Entonces a vos te dicen, ¿vos querés dar todo a tu prepaga para que te avise si tenés chance de agarrarte de una enfermedad incurable? Y yo te voy a decir que sí. Después, si cuando habrá una red social, me parecen 70.000 publicidades, bueno. Bueno, pero si es el método de que más rápidamente llegue tu información, el médico la tiene, se entera instantáneamente lo que te pasa, creo que todos nos vamos a entregar con eso. Sí, y después la otra me parece que es que todo esto, todos los datos que tengamos, el próximo paso es que vayan a cuestiones impositivas, todas cuestiones de si pagaste, si no pagaste, si te atrasaste con algo, sino cosas que, bueno, el mundo va a ir para ahí, me parece. El médico te atiende si vos no debés, va para ahí. Y por eso se habla de equidad también, como uno de los puntos de los neuroderechos, que todas las personas que tienen una enfermedad neurológica, sin importar cuánto dinero, mucho o poco tenga, que pueda acceder a estas tecnologías, que hoy son parte de pura investigación, que no son tecnologías nuevas, sino que hablando con científicos, te cuentan que hace años que se aplican en ratas, en cerdos. Elon Musk, lo vuelvo a traer a esta columna. Lo vas a traer todo el tiempo. Sí, pero hoy desde un lado bastante negativo. Hombre del año, según la revista Time, hombre del año. Sí, hombre del año. Hoy desde un lado negativo, porque yo creo que él juega un poco con el aspecto comercial que tendría implantar chips en personas con enfermedades o depresión, llamémoslo. Claro, claramente quiere vender chips y quiere venderte un servicio. Entiendo que hay muchos científicos y gente que investiga detrás de su compañía Neuralink o Neuralink, pero todavía no tiene tantos proyectos, Elon, que la verdad que no sé si confiar, de hecho se lo critica negativamente desde la ciencia. Y no se lo ve medio inestable al tipo, digo, para ser el nivel de empresario que es, de golpe dice, bueno, si me piden en Twitter que venda, vendo la... Viste, como no sé si es una acción de marketing programada o si realmente es tan inestable. Él se muestra muy inestable también. Y no estuvo a punto de declarar la bancarrota en una de sus empresas. Y en sus separaciones y en sus vínculos también se muestra muy inestable. Y el mundo de la ciencia o los científicos en los que estuve consultando en la última semana, la verdad que no están muy a favor de la empresa de Elon, lo critican. Pero cuando hablamos de neuroderechos, les recomiendo que miren las charlas de alguien. Esta vez no es un multimillonario, no es alguien súper extravagante de Silicon Valley, sino que es un español que se llama Rafael Yuste. Es un español que nació en Madrid y que trabaja como profesor en la Universidad de Colombia. Y tiene muy buenas charlas explicando por qué se necesitan neuroderechos y explicando esto. O sea que la medicina no ha podido leer y entender el cerebro, el cerebro humano, las 100.000 millones de neuronas y por eso se necesitan neurotecnologías. Pero el paso que vamos a dar, ponerle cuando esté esto, no sé, listo para que se use y demás, va a ser el mismo que hay ahora con las prepagas o con cualquier tipo de tratamiento caro. O sea, los que no tienen plata se quedan afuera. Es para ser igual, o sea, lo prestado y lo más. Cada vez más marcadamente la brecha económica, la diferencia. Por ahora estamos en un estadio inicial de toda esta movida de los chips cerebrares con un proyecto que lo inauguró en 2013 Obama junto al profesor Yuste, que les estoy contando, en donde empezaron a crear un proyecto de acá en 2028 para que se hagan investigaciones en simultáneo, interdisciplinarias, en universidades de todo el mundo, pero también proyectos que están presentes en Corea, en Israel, en Europa, en Canadá. Se está avanzando en el sentido de los neuroderechos, pero es muy nuevo. Porque inclusive el ecosistema legislativo de Chile tiene tres etapas. Por un lado tiene los neuroderechos dentro de la Constitución, algo totalmente nuevo. Cuando le preguntás, por ejemplo, la semana pasada, quien votó a favor del proyecto para regular las neurotecnologías, te dicen, bueno, todos de derecha, ¿no? Gente que le gusta, porque da con el perfil, como que da con el algoritmo de el tipo que le gusta la aviación, bueno, y que tiene un pasado militar en Chile y que sabe mucho de tecnología, ¿no? Y que también tiene eso, la tecnología de que siempre va por delante de nosotros y que te puede como un poco distraer, ¿no? Eso es lo que pasa, lo que está pasando con la realidad virtual también. Porque podemos pensar en chips, pero pensá que iba a pasar de acá a 10 años inclusive con la realidad virtual. O sea, yo cuando recién salió, me acuerdo que era, no puedes estar más de 20 minutos con unas gafas de realidad virtual. Ahora, mis amigos del ecosistema nerd empiezan a tener los Oculus Rift, que son Oculus Quest, en realidad que son las gafas de Facebook, ex ahora Meta, y están totalmente alucinados con lo que se puede crear por los metaversos, por los avatares y por un montón de cuestiones innovadoras, pero creo que va a pasar algo parecido a lo que nos estamos planteando ahora con los chips cerebrales. ¿Qué va a pasar con todo ese input, con todo ese alimento, con esas necesidades nuevas que te están sumando al cerebro? ¿Quién regula eso? Es dificilísimo de controlar. Claro, hay un pibe programador que se llama Sharon Lanier, que tiene un libro copado que se llama You are not a gadget, no sos un gadget, y él habla de empatías aumentadas, hablando de la realidad virtual, que es el creador de este concepto de la realidad virtual. ¿Qué pasa si de pronto tenés más empatía con un avatar o con algo que te está sucediendo en un videojuego o en tu realidad virtual, tenés más empatía con ese entorno virtual que con, no sé, tu familia, tus amigos, con algo que pasa real? Sharon Lanier es una de las principales voces en contra de esta cuestión, de esta cultura del algoritmo y a favor de que cortemos nuestra relación con Google, que cortemos nuestra relación con las redes sociales, siendo un capo que laburó para Google, laburó para Microsoft, y como dijiste vos, es uno de los creadores de la realidad virtual. Él tiene un libro que son 10 motivos para irte ya en las redes sociales, y está muy bueno realmente. Sí, es como un trozco igual, como un trozco de la tecnología, lo ves, es como si te dijese Luque, actor, ¿no? Sí, sí, de rastas. Con rastas, y eso, obeso. Sí, pero sabe de lo que habla. Re, re, re. Pero te quiero decir que tal vez es visto como un friki por muchas personas, o sea, dentro del mundo tecnológico y en otras comunidades, por ahí se entiende lo que dice, pero todavía es un inentendido. Esa es mi sensación. Ahora, creo que hablar de neuroderechos es estar adelantados en este momento, es por ahí no entender bien para dónde va la cosa. Pero, bueno, traigo el ejemplo siempre de, otra vez, Elon, porque a partir del año que viene, dice que van a empezar a implantar entonces estos chips cerebrales en personas. Esto es real. Ya lo probaron en cerditos, ya lo probaron en ratones. Qué década, ¿eh? Esta década que empieza pareciera ser de cambios brutales, ¿no? En ese sentido. Son chips muy chiquititos, con electrodos, como de 8 milímetros de espesor, que supuestamente en una hora ya te operan. No es un humano el que te opera, sino como un brazo robótico. Te opera un robot, en una hora ya tenés ese chip. Supuestamente, si querés sacarte ese chip, no pasa nada. Y, bueno, a partir del año que viene vamos a ver qué sucede. Hay algunos videos virales. Por ejemplo, tenemos para mostrarles el del mono, el del macaco, que el año pasado jugaba al primer gran videojuego de la historia, que es el Pong, con este chip insertado en su cerebro. Ahí lo estamos viendo. Le dan un poco de banano, le dan un poco de alimento que va chupando en ese tubo que están viendo. Y si no, se los describo para los que solo están escuchando. Está chupando un tubito donde le sale alimento y tiene una pantalla. Sí. ¿No? Y lo que hace es jugar al Pong, pero dicen los científicos detrás de este proyecto... Manipulando un joystick, ¿no? Que está jugando por inercia en un momento. Totalmente humano. Una mano comiendo y la otra mano en el joystick. Lo que dicen los científicos detrás de Neuralink, esto fue algo que se mostró en el marco del proyecto de Elon Musk, que le estaban dando algunas reglas, le estaban tirando normas desde la computadora para que el mono pudiese jugar solo, ya en un momento sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. También saliendo un poco de los chips cerebrales, pero yendo al lado de los cyborgs, de esto, hablame de un amigo y una amiga rara, o sea... ¿Tenés un amigo cyborg? En cualquier momento. Conocidos, tengo conocidos. Están todos en España, por alguna razón, los amigos cyborgs. Por ejemplo, bueno, no sé cómo... Creo que vamos a empezar con Moon Rivas, que es una artista, artista multimedial, que tiene en los pies implantados un chip sísmico. Ahí la estamos viendo. Es un artista, o sea, los cyborgs son artistas y se presentan como tales. Tiene un chip que le permite saber todos los movimientos sísmicos del mundo y le vibra el talón del pie. Y también puede ver cuando viene el delivery de comida, ¿no? Le empieza a vibrar el piso. Pero es que hay un terremoto en Indonesia y ella le vibra el pie. Sí, a través de una aplicación, ¿sí? ¿Para qué se le habla? Bueno, hay... Pregunta, por eso. Tengo una amiga rara. Sí, sí, sí. Y también tengo otro amigo raro. Cosas que puede hacer con ese pie, Matías. Con este vibrador. Otro amigo raro es Neil Harvinson, que este vino hace unos años a la Argentina y tiene una antena detrás de su cabeza, ahora lo van a estar viendo, que le permite como... A ver, ¿cómo lo traduzco? La lamparita. Captar los... No es para terremotos, es. Para leer libros a la noche. Hay un pez que es así. Es para agarrar Radio Colonia. Bueno, él es músico, ¿sí? Él es músico y dice que le puede dar sonido a los colores. A través de una aplicación, inclusive, la gente le puede enviar diferentes colores, obras y demás, y él las puede decodificar y crear algunas piezas electrónicas de música. Es muy extraño. Y vive de dar conferencias y la cobra cada una 30 mil dólares. Conferencias. Y ojalá, ojalá así llegue a fin. Está amortizada la lamparita esa que tiene en la cabeza. Bueno, bueno, la tiene metida dentro de la cabeza, ¿no? Qué fenomenal. Le sale de adentro. Sí, y está declarado como el primer ciudadano cyborg. La chica que veíamos recién, Moon Rivas, también. Lo quiero ver migraciones, pasando migraciones. Pero si Andy Chango pasa con un frasco de 30 gramos con un carnet, digo, este pasa con eso como si nada. Lo que siento es que todas estas cosas, obviamente, el ejemplo del cyborg es como rarísimo, no entra dentro de la normalidad. Pero sí creo que de acá a unos años va a entrar dentro de la normalidad empezar a hablar de neuroderechos. De hecho, el profesor Justel, que les digo que empezó con todo esto, hace dos años estuvo en la Argentina, dio un montón de notas en un montón de lados que están muy buenas. Y estaba hablando con el gobierno de Macri para empezar a generar algún proyecto vinculado a neuroderechos. Después pandemia, después nuevo gobierno. Pero creo que en algún momento, si queremos ser el segundo país de Latinoamérica innovador por tener los neuroderechos en la Constitución, bueno, por ahí es que tengamos algún proyecto así. Bueno, todos tenemos amigos raros. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Y lo que viene, está en una década tremenda, viajes al espacio, la vida virtual. Te pondrías un chico. Creo que lo único que aprendimos es decir, no sé, no me voy a apurar, porque si el día de mañana eso me hace creer que estoy más cerca de garantizarme salud a mí, a mi familia, una atención más rápida, no podría negar, hoy te diría que no, o hace 10 años te hubiera dicho seguro que no, pero hoy no lo sé. Yo pensando en la tercera edad, creo que es como un futuro posible. Yo creo que me lo pongo. Y la verdad te lo pones y te pasa algo, y al momento que está pasando, se están enterando quienes se tienen que enterar. Ya no dependés de que alguien te encuentre, llame el teléfono, la distancia, la ambulancia, la demora. Pasa que si te permite adelantar alguna catástrofe o algún problema que pueda llegar a tener en el futuro, y bueno, yo me pongo así. Y sí, pareciera que sí. Juan Emilce. Pareciera que sí. Yo estoy más para el no. Yo estoy más para el no, pero no lo tengo claro. Pero pensalo con él, yo lo pienso, directamente lo pienso con el cáncer, que es una de las cosas que... Sí, lo único que te lo salva es la prevención. Detectar a tiempo. Y la verdad que la prevención también, no podés hacer absolutamente todo lo que hay que hacer para prevenir, y si hay un chip que te va avisando... Pero qué tecnología debiera tener un chip para poder detectar un cáncer en cualquier parte del mundo. Yo estoy fantaseando, yo estoy fantaseando. Suponete que existe una tecnología que si te pones algo, te avisa de algo, alguna cuestión cardíaca, no sé. Un chip con electrodos que lee, como algunas neuronas, cómo se relacionan entre sí y que permite anticiparse. Le veo la parte, para variar, ¿no? La parte negativa. Igual te pongo un chip, vas a tener problemas. Sí, sí, voy a tener problemas. Claro, pero digo, ya es una pandemia la ansiedad. Saber demasiado de uno mismo, por más que uno quiera... Sí, prevenir. Prevenir, implica estar viviendo todo el tiempo adelantado y preocupado. Yo creo que eso avanza de la mano de las patologías más graves, digamos, para el que tiene un hijo con una patología determinada, te dice ya, póneselo. Obvio. Ya, para evitar ataques de epilepsia, tiene, no sé, lo que sea una enfermedad, una condición grave, póneselo ya y me entero antes. Y aparte es necesario saber que no vamos a estar hablando de un chip que, listo, yo veo desde una aplicación todo lo que está pasando, sino que claramente lo va a tener tu médico y todo el equipo de profesionales. Claro, el médico, el hospital. Pero es extraño todavía. Obvio, obvio, suena raro e invasivo. Y también lo sumo a todo lo que está avanzando en lo que es el registro, digamos, la huella nuestra de nuestra salud y cómo eso pega en derechos laborales y demás. Entonces, me parece como peligroso. Ahí tiene un repunto. Bueno, bien, gracias, Juli. Siempre interesante escucharte. Un placer. Gracias. Tu vida dio un salto a la era digital. Ripio te trajo lo último del mundo tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Los lunes, en todo pasa. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio, la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Desde Buenos Aires, suena. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahorra más con los beneficios del Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Vea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app del Club Personal. Estamos cerca de la mesa más mágica del año. Muy cerca a una promo de distancia. Si a tu compra de dos gaseosas familiares de la línea Coca-Cola le sumas 100 pesos, te llevas un kit de seis posavasos. Más 150 pesos, te llevas dos individuales coleccionables. O más 200 pesos, un mantel para decorar tu mesa navideña. Conseguilos en tu centro de canje más cercano, según tu zona. Ponle magia a tu mesa con Coca-Cola. Urbana Play Twitch. Urbana Play Y. Lunes a viernes, de 23 a 1. El porqué de todo lo que pasó en música. Cultura digital. E historias comunes. Con Luca Martin. Y Franco Belloni. Urbana Play Y. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Este último mes, lo hemos visto venir a Pago Fácil con más frecuencia de lo habitual. Sabemos que además de ser un pagador responsable, ha estado intentando ganarse uno de nuestros tickets de oro. Por eso queremos avisarle que extendimos la promo hasta el 15 de diciembre y que hay más tickets de 100 lucas esperando ser entregados. Pago Fácil. Tu vida. Más fácil. Ver fáciles condiciones en pagofacil.com.ar para ticket de oro. Luego de sus colaboraciones con Rolo de la Berizo, Cucho de los Decadentes, Nito Mestre y Fabi Cantilo, Literal presenta. Cuento de hadas. Era todo un cuento de hadas. Con Hilda Lizalazo. Tuve que aprender a caminar y a ganar. Escucha Literal en todas las plataformas digitales y en las redes como Literal-Rock. Estas fiestas, regalá la Cardeus, regalá sueños. Comprá hasta con 50% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés. Y el envío es gratis. Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. ¿Sabías que al desarrollarse en praderas naturales, la ganadería argentina conserva el carbono y el agua en los suelos y favorece al ecosistema? Carne Argentina. Carne sustentable. Más info en www.carneargentina.org.ar Vimo Ibiza te traen una promo que no se te puede escapar. Del primero al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés mil pesos de reintegro, más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decíle al playero, pago con Vimo Ibiza, bajate Vimo ahora. Y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulta en www.vimo.com.ar Billetera móvil, SACQUIT, 31, 70, 29, 85, 9, la barra en 247 Cava. Por 60 años, los científicos de Raida han trabajado con un solo objetivo, protegernos. Porque es algo que todos necesitamos. Y aún así, no siempre recibimos. RAI, todos merecemos ser protegidos. Peligros, uso incorrecto, puede provocar daños a la salud y al medio ambiente. Le atentamente la etiqueta. En la Universidad Siglo XXI, te formás para liderar un mundo mejor. Estudia martillero, corredor público e inmobiliario y ayuda a otros a encontrar su lugar en el mundo. Hacé valer tus equivalencias y retomá el camino hacia tu meta. Entra a 21.edu.ar y conoce todas nuestras carreras. Universidad Siglo XXI, la universidad privada más elegida. En la Universidad de Argentina. ¡Ey, cabeceador! Antes de cabecear los apuntes de la Facu, cabecea la almohada. ¡Olé! Cabeceadores ocasionales pueden contar con Melatol Difen, que te ayuda a dormir antes y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Difen llega antes a tu sueño. ¡Olé! Este verano, Colonia Express te invita a revivir tus sueños. Unite a esta experiencia inolvidable a bordo de nuestra renovada flota. Y como siempre, la mejor tarifa del Río de la Plata. Elegí lo nuevo. Elegí Colonia Express. Compartir Urbana Play. Nos ves y nos escuchas. En vivo. Y on demand. En nuestro canal de YouTube. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. Las manos de todos los pibes arriba. Un punto de Argentina. Más alta que todas. Argentina. Más alta que todas. Todos pasan. Ahí va Matías para tres. Tres, tres, cuatro y seis. Las manos de todos los pibes arriba. Todos pasan. Las manos de todos los pibes arriba. 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 ¡Ah, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Junto con Elton John y Dua Lipa haciendo Colhar un Pinao Remix el viernes anunciamos que Dua Lipa viene a la Argentina 14 de septiembre hoy a una hora de la salida a la venta de las entradas se agotaron los tickets para el 14 de septiembre 2022 el deseo que tiene la gente de ver a las bandas y el nivel de las bandas convocadas también hace que Colplay esté ya vendiendo la cuarta función que Dua Lipa haya agotado el día que se pusieron a la venta las entradas es una buena noticia para ella para la productora y una mala para los que se colgaron y dijeron bueno, total septiembre, el año que viene tengo tiempo bueno, no hay más entradas Dua Lipa agotado para el 14 de septiembre 2022 tremenda noticia bien, está el señor Leonardo Gávez con nosotros llegó Elu a todo pasar Leo Gávez nunca me faltes nunca me faltes por algo es el uno Leo Gávez y toda la información deportiva tenemos que saber si sos el amigo raro de otro o si vos tenés un amigo raro Leo tenés una banda una banda cerca buenas tardes buenas tardes sí, tengo tengo amigos raros y la banda la banda que tiene códigos la banda sale la banda sale la banda sale le gusta un poco el lío el ruido la banda le gusta el ruido sí sí, sí, sí raro hay, ¿no? a mí me mata el eterno adolescente el eterno adolescente me pega duro pero sabés que le pega duro al que ve que esa vida ya no la tiene me di cuenta con el tiempo que es así el eterno adolescente es el tipo que vos decís pero este hace 25 años que disfruta de lo mismo y al principio decís no, no cambia más y después van pasando y decís che, ¿no será un afortunado? claro, porque hay uno hay uno que sale de ver el lobo de Wall Street y dice hay otra vida hay otra vida se acaba de dar cuenta claro pero al fin de cuentas cómo te sentís vos es todo y si vos te sentís así está bien te admiro te envidio claro no